¡Pues bueno, Nakamasuelis, Nakamasuelis! Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí con grandes titanes de la comunidad de One Piece. Vamos a ir uno por uno, ¿vale? Para dar introducción. Arriba, a mi izquierda, tenemos a una de las leyendas ya de la comunidad. A uno que tuvo el placer de ser uno de los... prácticamente de los que inició esta comunidad de One Piece en YouTube. El señorito Gold Nakama. ¿Qué tal estás, Gold? Buenas. Pues bastante bien, la verdad. Con muchas, muchas ganas de hablar. Hay cositas, hay muchas cositas. Sí, yo creo que hay bastantes cosas de las que comentar y de las que decir bastante también. De hecho, demasiadas. De hecho, me temo que se alargue mucho el directo, que bueno, por mí no hay ningún problema. Si vosotros tenéis que iros a cualquier cosilla, me comentáis en cualquier momento y os vais, cortamos directo o lo que sea, ¿vale? Para los tres. Por otro lado, debajo de Gold Nakama tenemos a nuestro panadero, al que nos trae cocinado cada viernes nuestro capitulillo Villarrio Poneglyph, a nuestro querido Sangoro Binesmoke. ¿Qué tal, compañero? Hola. Bueno, pues, muchas gracias, primero que nada, por la invitación y aquí listo para hablar de Wano. Perfecto. Y a la derecha del bueno de Sangoro tenemos a otro de los grandes también de YouTube, al domador de furros y de furras, a nuestro queridísimo Gadito. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muy bien, Quinto, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, hola chat, Garchu, y hoy se decidirá si es Goda o Godant. O Godant, ¿no? Luego, al final del directo, hacemos una encuesta, hacemos una encuesta en el chat y a ver qué decide la comunidad, si Goda o Godant, ¿vale? Si se me olvida, recordadmelo, tanto vosotros como el chat, porque seguro que se me olvida, ¿vale? Pues bueno, pues hoy venimos con un directo que yo creo que es muy interesante y la verdad que tengo bastantes ganas yo, por lo menos, de comentar junto a vosotros que viene a ser básicamente una opinión un poco general de One Piece, pero también centrándonos en especial en el final, ¿no? Un final que para algunos ha sido un poco apresurado, para otros ha estado bien, decisiones de Oda que la verdad que dan bastante para hablar. Y bueno, primero me gustaría pediros así, en un momentillo, uno o dos minutillos de opinión cada uno, a nivel general, ¿qué os ha parecido el final de Wano? No Wano en general, sino el final. Empiece quien quiera. ¿Desde qué punto consideramos final? Final, hablemos lo que ha sido los últimos capítulos, desde la derrota de Kaido hasta ahora, ese cierre de arco, digamos, que creo que ha sido bastante polémico para bastante gente, porque han pensado que es muy rápido, muy apresurado. A ver, pues si alguno de los otros tienen una opinión que... Porque a mí no, yo no tengo una opinión tan polémica, creo, con respecto a esto. Bueno, yo soy algo más neutral, quiero decir, sí que hay cosas que me han gustado, cosas que no me han gustado. Es que hay muchos momentos de hype también en este final. A ver, si me hablas del final de la batalla, por ejemplo, no me gustó cómo se llevó. Aunque, irónicamente, no precisamente por estar dándose prisa, Oda, sino porque me parece que estuvo el puñetazo este de Luffy, que estuvo durante tres capítulos o algo así. Tres capítulos estuvo. Claro, eso me parece que perdió mucha fuerza para el lector, el haber alargado eso. Pero luego de los últimos capítulos, yo estoy bastante bien. La verdad, yo no siento que haya ido tan tan rápido. Para mí ha estado genial en ese aspecto, Oda, con las revelaciones que hemos tenido y todo esto también acompaña bastante, ¿no? Es verdad que había revelaciones geniales. Pero para mí es un final muy acorde. Si lo comparo, por ejemplo, es que ¿qué otro final similar a este hemos tenido? El de Dressrosa, quizás. A mí el de Dressrosa se me hizo un poco bola, ¿eh? El final final, los últimos diez capítulos o algo así creo que fueron, se me llegaron a hacer un poco bola. Este creo que ha ido bastante bien de ritmo. No hay ningún capítulo que siento que me haya sobrado, ni a su vez siento que me haya faltado algo en este final. A lo largo del arco quizás sí, pero para el final, para lo que me espera del final, la verdad es que no. ¿Qué opináis vosotros dos, chicos? Ok, güey, yo. Yo creo que, o sea, igual le hablamos ayer en directo, depende de qué punto en adelante consideras que comienza el final, final del arco, ¿no? En mi caso, si hablamos de la recta final, me gustó bastante. Yo creo que fue de la longitud perfecta. No fueron quince capítulos, como muchos pensaban, fueron mucho menos. Fueron unos seis o siete, digo, de la derrota de Kaido en adelante. Y todos fueron buenos. Si ves, uno tenía la llegada de Ryokugyu, que fue tremendo plot twist. El otro tenía a Ryokugyu, no sé, derrotando a King y Queen. Luego teníamos a Shanks. Luego tuvimos el de Cross Guild. Entonces, cada capítulo tuvo lo suyo. A mí el único que me decepcionó fue el último, el de la semana pasada. O sea, el de esta semana, el que salió este domingo en Manga Plaza. Es el único que a mi parecer no... El de Yamato Nakamant. Claro, claro. Y ni siquiera por Yamato Nakamant, ni siquiera fue... Bueno, una de las razones, ¿no? Pero... Más que nada, no me dio la espectacularidad que yo buscaba para el final de un arco de cuatro años. Vale. Y para despedirse de dos Nakamant que llevamos diez años con ellos. Claro, es verdad. Lo voy compañía. Es como que ha sido muy rápido, ¿no? O sea, como que ha acabado la batalla con Kaido y de repente a Lou le ha dado el cambio de chip. Y ha dicho, ahora somos enemigos, olvídate de mí. O sea, ¿sabes? O sea, ha sido muy... Muy profesional, ¿no? Muy profesional. Ya, demasiado, diría yo. ¿Sangoro? Vale, pues... A mí me pareció muy apresurado el final. Sinceramente, como que sentí que podía todavía cerrar unos cabos que había por ahí. No sé, me faltaron escenitas que nos vino como que hypeando y dándonos avisos de que iban a ocurrir y nunca ocurrieron. Por ejemplo, nunca vimos Zoro visitar la tumba de Ryuma. Yo me quedé con eso. Me quedé también con que esperaba que Chopper a lo mejor hiciera algo por curar el efecto de las smiles del pueblo de Ibisu. Eso a mí sí que se me ha quedado un poco pendiente, la verdad. Algo así. O sea, es la primera vez en un arco que había demasiados médicos. Y no se aprovecharon. Blanco y en botella. O sea, estaban todos juntos. Seguramente los tres mejores médicos del mundo estaban ahí. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Y siento que de repente le metió el acelerador. Esa, la inclusión de Shanks. Sí se me hizo un poquito forzada, pero pues la historia lo, digamos que lo puede compensar exactamente. Por la aparición del almirante Ryukyu y todo esto. Pero sí me quedaron, les digo así, cabos sueltos. El final no me gustó, o sea, el capítulo, el último. O sea, todos los demás sí me fueron llenando. Sí. El de Cross Guild me encantó. El otro de, ¿cómo se llama? Fue del, el de. El de Sabo, el de Emperador del Fuego. El de Sabo, el del Emperador de las Llamas, Sabo. De las Llamas. Todo eso, o sea, se fue construyendo muy bien ese final. Pero el último capítulo es el que no me llenó así como que. Estamos acostumbrados a unos cierres de arco espectaculares que nos fue dando a través de la historia. Que este en particular no, no, no me, no me cerró. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Sangoro. En general el cierre me ha parecido muy, como muy, un poco improvisado igual tampoco. Pero sí como, como muy rápido, ¿no? Como de, bueno, ya hemos conseguido lo que había que hacer en Wano. Ala, venga, a otra cosa, ¿sabes? O sea, como, como muy apresurado me da la sensación. Y lo que ha dicho Sangoro, al final temas como lo de la tumba de Ryuma. Como lo de las Smile. Y giros, giros de guión un poco raros, ¿no? Como el próximo tema que me gustaría tocar un poquito. Y que creo que esto se va a extender. Que es el de Yamato Nakamant, ¿no? Eh, no sé, no pienso. ¿Qué opináis de todo esto vosotros? De Yamato Nakamant? Primero, ¿alguno de los tres os esperabais este posible giro de guión? ¿Lo mantenías? ¿O estabais 100% seguros de que se iba a unir como yo? Yo creía que se iba a unir, sí. Sigo creyendo que se iba a unir. ¿Ahora? No, ahora no. No, ahora no. A ver, no sé, es eso. Lo mítico que ha dicho mucha gente. Que igual está escondida en un barril en el siguiente capítulo. Aunque también hay gente que está diciendo esto de Carrot, ¿no? Ah, eso Carrot. Carrot, sí. No sé, igual de repente ocurre eso, pero no. Yo no creo que vaya a ocurrir ahora. Pero sí que creo que acabará ocurriendo. Sí, pintaría. También, por ejemplo, un poco al anterior de lo que estáis mencionando, de las quejas de esto de la despedida de Loh, de Kinemon y Momo, que ha sido un poco rápida. Yo quería añadir que también es que... Yo no sé hasta qué punto hubiese sido buena idea hacer una despedida como muy potente. Porque creo yo que es muy probable que se vuelvan a reencontrar en relativamente poco tiempo. Eso es algo que me iba a comentar. Es como haces una despedida muy, muy fuerte y luego es, coño, pero se han vuelto en menos de un año, en un año y pico, están otra vez aquí todos juntos. Exacto. Igual pasa mucho tiempo en la historia, pero para nosotros realmente no tanto. Así que, como yo doy muy por hecho que se van a volver a reencontrar, no me pesa tanto esa parte de que la despedida no haya sido enorme, por decirlo de alguna manera. Pero eso, lo de Yamato, ya centrándonos en eso, estoy bastante convencido. También quizás estoy en fase de negación, como he dicho antes, por la cámara. Ahora, pero yo estoy bastante convencido de que sí que se va a acabar uniendo. Es que esa parte que dice, bueno, hay varias razones por las cuales creo eso. Porque, primero, me parece muy raro que la conversación en la que le dice a Luffy y al resto, que no se va a unir, no es algo que veamos nosotros. Es decir, hemos visto los momentos en los que Yamato les dice a los Muwiwaras que sí se quiere unir a ellos, y el momento en el que le dice que no, siendo un momento tan importante, no lo vemos. Es decir, es tan una promesa que nos hace Oda, y el momento de la verdad no nos lo muestras. Es algo que me resulta muy extraño. Es que incluso, de hecho, si nos fijamos al propio Kinemon, también le resulta muy extraño. Y yo creo que ahí Oda, de hecho, está poniéndonos al público en ese personaje. Efectivamente. Pero, sobre todo, lo importante es que dice que va a seguir el mismo camino de Oden. Y ya sabemos a qué tripulación se acabó uniendo Oden, a la que el rey de los piratas. Por lo tanto, creyendo en eso, yo creo que con Yamato va a pasar más de lo mismo. Aún así, a mí me disgustó un poco ese cambio. O sea, quiero decir, si desde hace bastante tiempo se hubiera declarado esa intención de seguir los pasos de Oden, empezando por Wano y luego ya más adelante sí, porque yo también creo que habrá un Wano 2.0, tal vez más cortito y más al grano, y que se unirá ahí. Es lo que han dado a entender, por lo menos. El mismo narrador no se entendió eso. Efectivamente. Rollo lo de Jinbe en la isla Yojin. Exacto. Eso es. Lo de Jinbe. Eso es como, eso tiene mucho, vamos, dite que se quiere unir, pero espérate que todavía tengo unas cosas que hacer. Pero aquí es como, sí que es un poco, que creo que Oden nos ha que pillar un poco por sorpresa y ya está. Sí. Pero no es una cosa que me haya agradado vivir, la verdad. Yo creo que ahí no lo ha gestionado bien. Con Jinbe, sí. Yo creo que no lo ha gestionado bien porque, o sea, tres capítulos atrás estaba Yamato diciendo que se va a ir con Luffy. O sea. Sí, sí, sí. Completamente. Entonces lo dijo a Kaido. En medio de la batalla a Kaido le dijo, yo me voy a ir de aquí con Luffy y te vamos a patear al trasero y te vamos a expulsar de Wano. Claro, por eso. Y es que no se le ha visto en ningún momento a Yamato reflexionando en plan de, guau, debería hacer primero lo que hizo Oden de Wano. Sí. Es que nada, nada, cero. Entonces, no lo sé. Gaz, ¿tú qué opinas? Contenta de que... Contenta, perdón. Contenta de que se es. El pelo largo, que me confundo. Ya se cortó el... Y acuérdate que ya se cortó el pelo, eh. Ya no es... ¿Qué? ¿Se ha cortado el pelo? Sí, sí, ya. ¿Qué dices? Ah, por eso está sin cámara. Digo, ya se cortó el pelo. Ya le creció el pelo. Ya no... Ya no es, este... Furrilda. Ya es... De nuevo... Madre mía. Chat, por cierto, aunque creáis que no os estoy haciendo caso, os estoy leyendo y de hecho hay cosas que estáis comentando que comentaremos, ¿vale? Tengo un par de temas apuntados y los tendré en cuenta, no os preocupéis. En esta despedida no sintieron que Oda hizo así como que un 2x1 a Momo lo... Digamos, lo vivinizó, así como en Alabasta con Vivi y a Yamato. Sí. Lo hizo como Jinbei en Whole Cake. Sí. Digo en Whole Cake, en Isla Yoyin. Isla Yoyin. Sí, lo que pasa es que con el tema de la comparación entre Jinbei y Yamato, es algo que comenté en un directo, bueno, en la review, no me acuerdo cuándo, que es que dije que con Jinbei era totalmente comprensible porque en el momento de la Isla Yoyin, Jinbei era más fuerte que Luffy. O sea, por lo menos lo que habíamos visto hasta ese momento, ¿sabes? O sea, luego ya con el Gear 4 y tal, pues bueno. Es verdad. Pero es que en ese momento Jinbei no estaba uniéndose a la tripulación porque era más fuerte que Luffy no tenía ningún sentido que hubiera un Nakaba más fuerte que el Capitán. Pero es que con Yamato eso ya no pasa. Entonces, por eso creo que sí que ha querido dar ese aire de Jinbei en Isla Yoyin, pero en realidad no tiene ningún sentido. Y menos, repito, cuando ha insistido tantas veces que se quería unir. Bueno, con Yamato nos podemos agarrar un poco a Zoro y Sanji, ¿no? Porque Yamato yo creo que sí que era más fuerte que los comandantes. Yo también creo que es más fuerte que ellos. Y por lo tanto más fuerte que Sanji y que Zoro. Así que yo creo que puede ser para seguir manteniendo esa jerarquía. Pero también la primera vez que hemos visto pelear a Jinbei con los Muigwaras, con todos, ha sido precisamente también una categoría inferior, por decirlo de alguna manera, la de Sanji y Zoro. Así que quizás esté esperando a ese momento también con Yamato. Entiendo por qué Gaz no estaba hablando, estaba ocupado con el Photoshop. ¿Gadito? ¿Estás ahí? Oh, igual no está. Igual se le ha ido a hacer el micro. ¿Qué cojones? El micro, el micro está fallando, dice, por Discord. Ah, le está fallando. Ah, ok, ok. Vale, vale, vale. Vale, vale. No te preocupes, Gaz. Hablaremos por ti. Yo, si quieres, defiendo a Carrot en tu lugar. Qué pena porque tenía ganas de escuchar la opinión de Gaz sobre todo este tema. Como que ya nos ha comentado un poco fuera de cámara, pero bueno, está bien que lo comente cara al público. Sí, sí, sí. Vale, entonces, los dos, hasta que vuelva Gadito, los dos, creéis que Yamato se unirá más tarde, ¿no? En un hipotético Wano 2.0. Es que es lo que se cree por la historia. Igual no tiene que ser Wano 2.0, ¿eh? Porque... Yo tampoco creo que sea en Wano 2.0. Yo creo que va a salir de ahí y los va a alcanzar. Pero hay cosas pendientes en Wano 2.0. ¿El qué, el qué? Hay cosas pendientes en Wano, ¿eh? O sea, ya no hablo de... Sí, sí. Hombre, simplemente por el... Ah, no, bueno. Ahí alguien tiene que ir, por narices. Eso tendría que estar yo y voy ahí, yo creo. Sí, es posible, es posible que ir, sí que vaya. Pero, es decir, Yamato tanto tiempo le va a llevar viajar por Wano. Es que yo, mira, lo he visto en el chat que lo ha dicho alguien y creo que yo también lo dije en mi reacción, en mi review. Que yo creía que... Bueno, sigo creyendo que vamos a tener una mini historia de Yamato. De las aventuras de Yamato. Ah. En las portadas. Yo creo que es lo que va a acabar tocando. Que después de esta habrá algunos típicos capítulos donde no hay mini historia ni nada. ¡Respétame, soy el Romeo! ¡Oye! Ha vuelto. ¿Qué? ¿Se arregló? ¡Oh, God! Se arregla, se arregla. ¡Ha vuelto, ha vuelto! Creo que se arregló. Me estaba poniendo nervioso. Creo que se arregló, Romeo. Tenía que cantar aventura. Perfecto. Pues ahora que tenemos aquí, ilumínanos. Gadito, ilumínanos. ¿Qué opinas sobre el Yamato Nakamant? Tu corazoncito es mío, mío. Bien. No sé por qué se arregló el micrófono. No hice nada. De hecho, fui a buscar el computador para ver si se arregló. El otro, para ver si usaba ese y funcionaba. Pero, pues... Bueno, lo que sea. Como les dije antes del directo, mucha gente malinterpretó lo que yo decía. Mucha gente decía... O sea, yo en mi video me quejé de que Yamato no se une, ¿no? Pero la gente me comentaba... Gadito, ¿por qué hace una semana hiciste un video diciendo que Yamato no iba a ser Nakama? Y ahora que no fue Nakama, te quejas y lloras. Y, claro, muchos no entienden, el 90%, que lo que a mí me molesta no es que Yamato no sea Nakama. Porque ya sabía que no iba a pasar. Lo que me molesta es cómo sucedió. ¿Cierto? No hubo ninguna... No nos mostraron la conversación con Luffy. No hubo ninguna escena impactante donde Oda te baitee durante un segundo. Tipo, no sé. Yo decía en el directo... A ver, Yamato dando un paso en el Sani y que de repente diga... No sé. Que empuje el barco con la pierna. Así como, no, vayan ustedes, yo me quedo. Tipo, un momento en el que haya un punto de inflexión, ¿no? Un real giro argumental. Porque el giro argumental que nos dio Oda fue Yamato trotando en el bosque. Diciéndole a Momo casualmente que no se iba a unir. Y eso para mí se me hizo muy aburrido. Y por sobre eso, la razón de simplemente, jaja, quiero seguir siendo... O sea, quiero ser Oden al 300%. Y no solamente tener la aventura que tuvo Oden. Sino que literalmente ir al baño a cagar a la hora que Oden lo hacía. Y eso para mi gusto fue bastante aburrido. O sea, repito. No me molesta que Yamato no haya sido una cama. Hubiese sido genial si lo hacía. Me cae muy bien Yamato. Pero tampoco me molesta que no lo sea. Lo aburrido fue el cómo sucedió. Las formas. Claro. Ahí estoy. Estoy bastante de acuerdo contigo. Es un poco lo que he explicado mientras estabas cambiando la foto y poniendo un Yamato de payaso. Que básicamente es eso. O sea, si hubiera habido una declaración de intenciones previa durante capítulos atrás. De que ya va cambiando de opinión. Y de que igual se queda en Wano primero con Momo. Recorriendo un poco Wano y tal. Pues mira, pues me jodería. Pues porque yo quería que Yamato fuera Nakama. Pero por lo menos ya te ha plantado un poco la situación. Pero no estés hasta el último minuto diciendo que quieres ser Nakama. Para luego pegar ese cambio de opinión. Pero bueno. Dad, ¿tú crees que habrá un Wano 2.0? Mira, me encantaría. No sé si Wano 2.0. Oda ya cerró la cortina. Yo creo que abrir otro arco de Wano sería un poquito volver a abrir la cortina del teatro. Yo creo que lo que sí va a pasar. Pero definitivamente es que así como fue Hyde cuando vimos que volvió Marco. Recuerda cuando apareció Marco. Y fue como Marco el Fénix. En la cascada. Y fue como un color spread. Pero una página gigante mostrando a Marco así modo Fénix. Que pase eso con Yamato y Momo. O sea, me fascinaría que unos arcos más adelante. Hay algún problema o algún conflicto. Y llegue un dragón gigante volando con Yamato en su espalda. Y Oda ponga el cartel, ¿no? Kozuki Momonosuke. Shogun de Wano. Tipo una presentación bien bonita. Bien épica como él sabe hacerlas. Me encantaría. Yo creo que esos personajes sí van a volver. Ahora, que tengamos otra aventura dentro de Wano lo veo muy improbable. Pero los personajes de Wano tienen que volver a aparecer sí o sí. Hombre, no necesariamente tendría por qué ser otra aventura, ¿no? Es decir, otra resolución de problemas en Wano ni nada. Sino más ir a Wano como se podría ir, por ejemplo, a la isla Yoyina por Poseidón, ¿no? Ajá. O sea, tenemos cosas pendientes. Tenemos que ver cómo se recuperó la economía de Wano. Tenemos que ver... Bueno, eso la verdad que creo que Oda no lo va a mostrar mucho. Verá que todos comen y ya está. O sea, claro, no mucho detalle, ¿no? Pero que de repente Muestre diga, no sé, el país de Wano actualmente ya no está separado por clases pobres, ya no existe Visu, qué sé yo, ¿cierto? O sea... O pobre. Claro. Además, más o menos esto. Se ha encargado Green Bull también de dar un poco de vegetación por las zonas resecas. Claro, este va a decir. Igual creen que pueda ser un capítulo así como si fuera un epílogo. O sea, algo así. Y que en dicho epílogo, como en este metió muchos flashbacks en ese epílogo, meta, por ejemplo, un flashback de cómo Yamato conversó con los Muigara y cómo les dijo que se iba a quedar. Otro de Zoro, no sé, despidiéndose en la tumba de Ryuma. Otro de Caribú, viendo cómo va... Porque supongo que Caribú va a abordar el Sunny. O abordó el Sunny, más bien. Porque Luffy se lo prometió. Claro. O sea, el problema de un epílogo resolviendo cosas pendientes es que serían como 20 capítulos. No, pero imagina que en uno solo ponga así como... Pues ya ves el flashback de Kaido. Yo esperaba que el flashback de Kaido durara varios capítulos. ¿Y duró qué? 10 viñetas. Eso es otro tema a tocar. Claro, el tema de si os ha parecido suficiente lo que se ha explicado con Kaido. ¿Gold? ¿Qué piensas tú de ese tema? Yo creo que el flashback... Bueno, perdón, antes de eso, ¿había alguien que quería decir algo más de todo este tema? O que he cambiado directamente de tema y no sé si queríais decir algo. No, diría que no. Por mi parte no, al menos. Ok, pues dale. Dale, dale. Vale, se me ha olvidado completamente la pregunta. ¿Cuál era? Era Kaido, si os ha parecido suficiente. Ah, sí, el flashback, vale. A mí el flashback sí que me gustó, pero sí que es un flashback del que esperaba mucho más y del que creo que debería de haber sido más por el tipo de personaje que es Kaido. Pero sobre todo, ya no más a nivel de sus motivaciones o a nivel más de saber sobre su vida, porque creo que ese aspecto creo que Odalo cubrió bastante bien. No tiene que ser algo hiper profundo, él ser el más fuerte, cosas de ese estilo. Sino es que con Kaido es un personaje perfecto para expandir aún más muchísimo del mundo de One Piece y de la historia de One Piece. Con los piratas Rocks, por ejemplo. Hubiese sido un buen momento para ver a Rocks. Pues sí, hubiera sido un buen lugar para presentarlo, la verdad. Así que sobre todo lo que yo echa en falta del flashback de Kaido fue eso. Fue más a ver sobre el mundo de One Piece y sobre la historia de One Piece. Porque es algo al fin y al cabo que es muy habitual en este tipo de flashbacks. Totalmente. De este tipo de personajes y es algo que no tuvimos. Pero por el resto, por el tema de las motivaciones y ver su crecimiento y por las etapas que pasó, suficiente. De hecho, a mí algo que me quedó de lo de Kaido es el cambio que tuvo después de que conoce a King. Porque cuando conoce a King, Kaido soñaba con convertirse prácticamente en Joy Boy. Sí. Y King lo tenía idealizado como que iba a ser el próximo Joy Boy. Y después vemos que pasan los años y Kaido no solamente deja de disfrutar y de ser el Kaido que conoció a King. Sino que se empieza a meter más a la bebida y empieza a buscar suicidarse. Entró en depresión totalmente. En depresión, sí. ¿Qué pasó en ese inter de tiempo con Kaido? Bueno, ahí me faltó eso. Yo pensé que eso lo iba a contar en el flashback y siento que ahí faltó algo. Igual, más adelante nos va a contar algo sobre eso. Quizás cuando nos suelte por fin el rostro de Rocks y todo eso. O que Yamato nos cuente también a lo mejor algo sobre Kaido. Pero ya ahorita, así como ya cerró el arco, no creo que volvamos a Wano quizás hasta la guerra final o algo así. Entonces, está complicado. A mí personalmente eso no me molesta tanto. Porque creo que ya se puede dar por hecho, que es lo que pasó. Bueno, ya sabiendo las veces que ha sido derrotado y todo esto. Simplemente con el paso de los años vio que no podía lograr ser Joy Boy. Y ya doy por hecho que se le acabó metiendo a la cabeza y pues que eso le afectó un poco. O bastante, depende de cómo lo quieras ver, claro. Así que a mí no me parecía tan... Ni me sigue pareciendo tan necesario que veamos eso. Creo que puede ser, con los datos que conocemos ya de Kaido, creo que se puede saber que esa es la evolución natural que podía seguir. Aún así, a mí eso es algo que estoy de acuerdo. Sí que es verdad que hemos podido intuirlo nosotros. Y de hecho, Oda hace mucho de eso. De no contarnos cosas del todo, pero que son intuibles. Aún así, yo creo que no un capítulo entero para eso. Pero sí por lo menos unas viñetas, un par de páginas o lo que sea, donde se vea un Kaido ahí en esa transición que dice Sangoro que falta precisamente. De ser un tío que quería comerse el mundo. De hecho, vamos, yo tengo una viñeta grabada de Kaido joven, cuando se menciona lo de Joy Boy y todo esto, que es que veo a Roger más que a Kaido en esa viñeta. Y que todavía no tenía bigote, si no recuerdo mal y tal. Y luego de repente pasa a ser ese Kaido depresivo borracho que pasa de la vida y quiere morirse. Pues un par de viñetas por lo menos rayado ahí dándole vueltas. Sí, el guapo hubiese estado. O simplemente el momento en el que se da cuenta que ya no puede ser que Joy Boy. El momento en el que él procesa esa información. Sí, a ver, es algo que si hubiese estado, hubiese estado bien, ¿eh? En plan que le hubiese añadido bien, pero tampoco es algo que no. Me jode más lo que yo digo. Sí, claro, pero no es queja. De hecho, me hubiera gustado verlo. Es lo que... Sí, si no... Es el cuándo perdió la sonrisa, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Ajá. Claro. Porque parecía un Joy Boy. O sea, imaginen que puede haber estado a lo mejor, no sé, inmiscuido, en este caso, la madre de Yamato. Nunca supimos de la madre de Yamato. Que, por cierto, la madre de Luffy nos olvidamos también, ¿no? Bueno, yo he salgado de... Ah, güey. Por si no la habíamos subido de ella. Claro, o sea, la madre de Luffy con lo que salió a decir, este... Mayumi Tanaka. Ah, vale. A nombre de Oda dijo Mayumi Tanaka que Oda le dijo que esta historia es de Luffy después de dejar los brazos de su madre. Por lo tanto, la madre de Luffy no es importante en la historia y no la vamos a ver. Bueno, así que está ahí atrás de la puerta. Claro, claro. A mí tal vez es una locura, pero bueno. Después cuando ves... Después cuando ves esta... Perdón, perdón, Gatale. Vale, vale. Rápidamente. Muchas veces... Oda es un poco extraño porque a veces uno dice, no, mira, One Piece es una serie donde no importa conocer a los padres porque es más importante la relación de sudor, ¿cierto? Es más importante que la sangre. Lo vimos con Nami, por ejemplo. A mí no me importa conocer a la madre de Nami porque nos dejaron en claro que es más importante su relación, sus sentimientos con Belémere y con Nojiko, ¿no? Y claro, yo podía decir lo mismo de Sanji. No nos importa conocer el padre de Sanji porque ya conocemos a Seth. Pero mira, llegó Oda y resulta que sí te tiró al puto padre de Sanji. Entonces nada cierra la posibilidad de que... Mierda, luego se nos presente la de Nami o qué sé yo. A mí me vale verga. No me importa realmente. Pero no detengo. O sea, no me niego aquí a Oda en algún momento. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Porque hace unos años, que igual por... Incluso todavía cuando andábamos por Dressrosa y Zou, sí que era un tema bastante recurrente. Lo de la madre de Luffy. Pero ya con el paso del tiempo, es como que se ha olvidado por completo. Como que ya no importa tanto. Ya me parece bien en parte. Claro. Mira, 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 mira a Whole Cake. God. O sea, si metes a la madre de Luffy vas a tener otro arco de 100 capítulos. No gracias. Bueno, realmente, a ver, yo creo que algo de la madre sí que sabremos cuando llegue el momento de que Dragon y Luffy se encuentren. O sea, hay en algún momento algo... O sea, no será un arco entero, obviamente. Pero por lo menos una mención yo creo que sí que se merece. O sea, quiere decir, has metido, como ha dicho Gad, o sea, ha metido de repente al padre de Sanji y le ha dado un arco entero prácticamente por la cara. Yo qué sé, pues no vamos a ver a la madre del protagonista. Hombre, yo creo que una mención por lo menos, o por ponerle una cara, ¿no? O sea, lo mismo que hizo con la madre de Ace. Con por las dur... Un flashback todo. Algo de ese estilo, ¿sí? De dos capítulos o de un capítulo. No sé ni cuánto dura, pero eso. Sí, a lo que iba a comentar es que hace un par de semanas que fue el programa este de Honma Deka, que fue Sanma, que es muy amigo de Oda, que fue a verlo a su casa con su programa este de Honma Deka, y lo entrevistan, y Oda dice que nada más ve a su familia dos veces a la semana. Sí. Entonces, ahí puede erradicar mucho de lo que pasa con los padres de los personajes en su obra, porque ahí se puede ver el mismo reflejado. Con los hijos viviendo lejos del padre, porque el padre busca, no sé, su sueño, lo podemos ver con Usopp y Yasopp, acá igual puede ser también con Luffy. El padre de Robin se supone que también era... Pirata. Sí, un arqueólogo, sí, que también... Estaba en una banda... Es que creo que estaba en una banda pirata también, ¿no? No sé si como pirata o unido o algo así. Era arqueólogo, ¿no? Eso es muy Hunter x Hunter. Eso es muy Hunter x Hunter. Es literalmente lo mismo que... Ah, sí, claro. También es un arqueólogo que se escapó a seguir su sueño y su hijo lo sigue. Es lo mismo. Es un tropo japonés, al parecer. Puede ser, puede ser, sí. Puede ser. Pero bueno, volviendo un poquito a Wano, es que hay muchas cosas que me gustaría comentar con vosotros de temas pendientes de cerrar. Y hay uno que a mí me tiene muy mosqueado, pero muy mosqueado porque parece que el cabrón de Oda lo va a dejar así y yo siento que necesitamos respuestas. Y son Kaido y Big Mom. ¿Qué cojones ha pasado con ellos? O sea, se van a derretir en el magma y ya está. Y nos olvidamos de los dos Yonkou que han estado durante 400 capítulos o más dándonos por culo. No lo sé. Gaz, ¿qué opinas? Es complicadito. ¿Crees que han muerto? Sí, es complicadito porque hay gente que apenas Kaido cayó, lo declararon como muerto de inmediato. Pero, claro, lógicamente siempre vamos a estar en la eterna confusión de si Oda se atreve o no a hacerlo. Pero luego me pregunto, ¿cómo Kaido va a vivir tres semanas respirando magma? Tipo, es imposible, nadie podría. No hay oxígeno ahí abajo, ¿cierto? Es como que tengas a Kaido en el espacio flotando tres semanas y que aún piensas que está vivo. Hombre, tal vez que hayas sido expulsado, ¿no? Con la erupción del volcán. Claro, claro. Ahí tengo un pequeño flashback a JoJo's porque eso pasa en JoJo's. Pero, literalmente. Pero, mira, me gustaría que estén muertos solamente para poder decir, mira, Oda se atrevió. Oda se atrevió. Pero probablemente si me pongo a pensarlo y lo analizo bien diría, mierda, quedo tanto pendiente de Big Mom en Elbaf y tanto pendiente de Kaido a lo mejor dándonos un... Una última conversación con King, ¿no? Alguna cosita por ahí. Y si me pongo a pensarlo y analizo el arco y lo leo de nuevo, voy a decir, mierda, ojalá Kaido no haya muerto porque aún nos falta mucho de él. Y sobre todo, que creo que no... O sea, un personaje que la forma de presentarse es intentando morir y que se nos describe como un personaje que busca la muerte y no la consigue, que haya tenido una muerte tan en segundo plano en vez de una muerte a los Shirohige, a mí eso me frustra un poco, ¿no? O sea, quiero decir, es un personaje que busca la muerte. Va a morir porque Luffy le ha metido un puño, le ha enterrado en el magma y ya está, y nos olvidamos de él, ni un discurso, ni una frase, ni un tú eres de verdad, yo y voy, Monkey y Luffy, yo que sé, nada de eso. O sea, una de las cositas... Sangoro, solamente déjame cerrar este punto porque creo que lo dije. Lo dije en un video como hace un año y, o sea, un problema que tenía Oda siempre fue el que Kaido quería morir, ¿no? Y yo lo dije en un video. ¿Cómo Oda va a ser capaz de hacerse responsable del sueño de Kaido? Kaido quiere morir de forma épica. O sea, si Kaido muere al final de Wano, cumplió su sueño, pero si no muere va a seguir siendo un monstruo suelto por toda la eternidad, ¿no? Entonces, como que Oda encontró un punto medio y dijo, mira, a ver, Luffy, entre comillas, lo mató, ¿cierto? Pero no lo mató a propósito porque Luffy no mata enemigos. Entonces, el que Kaido haya, repito, entre comillas, muerto porque no sabemos, fue básicamente un accidente. Fue una... Un... Un extra. Probablemente la intención de Luffy era enterrarlo en el suelo y que Kaido quede inconsciente. Pero bueno, terminó cayendo la lava por los loles. Entonces, no sé, me hace ruido, pero a la vez me satisface, es muy extraño. Sí, lo que quería comentar era que normalmente a todos los villanos, y no olvidar que Kaido también es el villano, es el villano de este arco junto con Orochi probablemente y Big Mom, a todos los villanos Oda les ha dado el tratamiento de que no pueden cumplir sus sueños. Y en este caso el sueño de Kaido era morir de una manera épica y todo este rollo. Entonces, no le cumplió el sueño Oda. Por eso, y al mismo tiempo, nos situamos en un escenario en el que Oda está planteando que es como el teatro Kabuki. Entonces, ahí te pone que el principal villano muere tras bambalinas. ¿No te das cuenta? O sea, no tiene... Ni siquiera la gente se dio cuenta que murió. Las bambalinas. Sí, sí. Claro. Sí, o sea, es cierto. Hay un valor muy perdido acá en Occidente. Por ejemplo, ayer en directo me decían que la frase final de Hiyori, Ah, ahorita voy a comentar algo de eso. Claro, o sea, sí, sí, sí. Todos decían como, oye, estaba completamente fuera de lugar que Hiyori diga eso. Podía perfectamente terminar el arco sin que Hiyori diga eso. Pero es como, viejo, o sea, los rakugos se caracterizan por terminar con un juego de palabras. O sea, Oda todo lo que quiso hacer fue seguir la tradición de la era Edo japonesa. O sea, los japoneses leen eso y dicen, wow, mira, qué genial. Terminó tal cual como termina un rakugo original, ¿no? Ah, mira, eso yo no lo sabía. Es muy interesante. Claro. Pero para acá en Occidente, o sea, todos los, realmente todos los extranjeros quedamos como, oye, ¿por qué Hiyori dijo esa frase tan hiriante? Es que, hermano, nosotros nos perdemos el 40% del arco de Wano por no entender las referencias. Nos falta contexto, la verdad. Nos falta. Claro, sí. ¿Y Gold? Bueno, Sangoro, no sé si querías decir algo más. Sí, sobre lo de Hiyori. Sí, sobre lo de Hiyori que el fin de semana estuve conversando esto para ver cómo eran los japoneses, cómo habían tomado este, pero obviamente me tuve que esperar hasta el lunes hasta que ellos lo tuvieran. Este, porque ellos no hablan de spoilers, ¿eh? O sea, son súper cívicos en ese aspecto. No hablan de spoilers. Se esperan hasta que sale la versión. Aunque la tengan en inglés y todo este rollo. Y comenté con ellos sobre las palabras de Hiyori. Y es como dice Gav, es un rakugo. Toda la parte final de la narrativa que se da es un rakugo. Y los rakugos normalmente tienen mucha ironía. Y en este caso la ironía es de que el Oden no es un Oden, sino es tirbiendo. Y acá lo cambian por el carbón, no es un carbón, sino está ardiendo. Ya ves. Esa es la frase que usa Hiyori. Kurosumi significa carbón, ¿no? Sí, Kurosumi es carbón negro. Vale, vale, vale. Ya ves, ¿eh? Qué bien tirado por parte de Oda. Es que es lo que dije Gav, esas cosas como las perdemos porque no las conocemos, porque no están en nuestras bases de conocimiento. No, y se enfadan, se enfadan, Kinto, porque hasta me dice, es que no te diste cuenta que Oda lo puso entre comillas. Lo que significa que es una analogía, es sentido figurado. Ustedes los occidentales que no entienden la cultura japonesa porque... Digo, no, bueno, es otra cosa. Eso para la siguiente. No me reprendas, hermano, yo nomás te pregunto la opinión. Eso para la siguiente, cuando vayas a poner típicos mensajitos en pequeñito que pones entre viñeta y viñeta, en plan, nota, no sé qué. Sí, sí, sí. Para la siguiente, lo pones y que ocupe todo eso. Pumor japonés, o sea, nota el traductor, pumor japonés. O sea, esta, esta merece toda una página al final explicando un gran párrafo, o sea, o si no la gente no lo va a entender. Es que me van a hacer, me van a hacer, este, tener que generar un glosario sobre esta frágica. Sí, sí, sí. Y lo voy a tener que hacer, o sea, en definitiva, para las, para las siguientes, este, personas que la vayan a leer en, en la versión final, voy a tener que hacer un glosario. Sí, exacto. Lo único que me hace un poquito de ruido que lo dice David en el chat y que yo también lo dije en mi video que, a ver, que te creo que el único lugar por donde puedes tomar que sea un poquito extraño es que Oden usaba su nombre, se refería a él individualmente. Y Hiyori cuando dice Kurosumi, pues, apela a una familia, ¿no? A todo un clan. Entonces, eso es como lo único que yo encuentro un poquito feo, lo único. Pero de nuevo, a lo mejor un japonés va a decir, no, no importa para nada, ¿cierto? Pero claro, Hiyori, indirectamente, su chiste, habla colectivamente de los Kurosumi, pero claramente su intención era solamente humillar a Orochi y no a todo el clan. Bueno, igual también le venía un poco generalizando porque, aparte de que siempre ha sido un clan odiado, con ese apellido, también están los otros dos que fueron prácticamente los que sentenciaron a Oden a muerte, que fueron el viejo y la vieja de los Kurosumi. Claro, sí, sí, también. O sea, al final yo creo que sí que quiere salpicar un poco, aunque vaya muy enfocado a Orochi, en realidad sí que es un poco como, venga, Kurosumi, jodeos todos. ¿Gol? Claro. Puede ser. Yo no tengo ni idea de qué decirte de lo de Kaidi Big Mom, la verdad. Yo lo que temo un poco, lo que temo un poco es que vuelvan como zombies. Con Moria. ¿Moria? Porque ahora que Moria está como, bueno, se supone, parece ser que va a estar como subordinado de Kurohige, también Caribou a quién va a informar de todo lo que ha ocurrido, de dónde están las armas ancestrales y todo esto, porque si le informa a Kurohige, entonces también le va a informar de dónde están Big Mom y Kaido. Y siendo tan resistentes sus cuerpos como lo son, me creo que eso sirva como argumento para decir, sus cuerpos aguantaron bien estando en la lava un buen tiempo. ¿Tú piensas que es a Kurohige al que puede informar? No, sí, es simplemente un poco por atar todo esto, pero no lo tengo nada claro con respecto a este tema. Es... Queda tan... Es que es por cómo es Soda también con el tema de las muertes y todo esto, y también en este arco, como algunas cosas las hacía muy rápido, otras se tomaba mucho tiempo, no tengo ni idea de cómo interpretar las muertes de Kaido y de Big Mom. Pero tiene un poquito de sentido, si recuerdas bien, Kurohige es el tipo que extorsiona. Le dijo a Bonnie, o te unes a mí o te entrego, ¿no? O sea, lo mismo podría haber sido con Moria. Tipo, bueno, yo... Absalón F, olvídate de Absalón, perdiste a todos tus nakama, elige, o te mato acá o te unes a mí. Así que igual podría tener como algo de sentido que Moria siga viva. Moria se caracteriza por tener unos cojones que no son equivalentes a su fuerza, ¿eh? Claro, igual está eso, claro, ¿eh? Él no traiciona sus nakama, pero a ver, si ya están todos muertos, solamente le quedaba Absalón... Yo creo que antes pelearía con Kurohige, fíjate, y moriría y la fruta para Kurohige o para cualquier nakama. Pero yo a Moria no lo veo bajándose los pantalones con Kurohige. Al igual que se enfrentó a Kaido y... O sea, es débil, Moria es débil, pero tiene unos cojones que no entran en este directo. O sea, yo veo más que alguna nakama tenga la fruta de Moria, fíjate. Cuidado. Puede ser. Queda perona, dicen en el chat. O sea, tú lo ves ya muerto prácticamente a Moria. Yo a Moria, sí, o sea, lo que veo 100% es la fruta en la tripulación de Kurohige, ya sea por el propio Moria, unido porque no le queda otra, como habéis dicho, o muerto y que alguien se ha vuelto el usuario de su fruta, que es lo que más probable veo, ya te digo, porque yo a Moria no lo veo diciendo, vale, vale, venga, va, me rindo. O sea, es que no lo veo haciendo eso. Es que depende también, porque igual más que extorsionarle, le está ofreciendo con más fuerza, le está diciendo, ¿te acuerdas de cómo Kaido te jodió? Pues mira, ahora igual vas a poder obtener su cuerpo. Tal y como tuviste uno Ars, uno de esa raza, pues ahora, bueno, Kaido... Pero eso, que puede ir ahí y obtener el cuerpo de Kaido, y vengarse de Kaido de esa manera, manipulándole ahora. El que tanto le jodió, ahora es el quien le manipula. O le ofrece eso, tener muchos más hombres, sacados de distintos lugares o algo así. Mira, eso me parece interesante. Y de hecho, algo que habías comentado antes con el tema de la sombra, con los cuerpos zombies de Big Mom y Kaido, yo eso me temía más con Shirohige y con Ace. Ya, en su día muchos nos lo temíamos, sí. Sí, ¿no? A día de hoy puede ser algo todavía de temer, ¿eh? Sí, todavía, todavía. Todavía no estamos a los árboles. Moria tiene una suerte de la... O sea, no solamente una suerte, sino que tiene un par de huevos, el hijo de puta. No solamente peleó contra Luffy y que ya, Luffy le pateó el culo en una gran batalla, ok, listo, sino que va a Marineford, el hijo de perra, lucha contra todos como un... Es uno, creo, el único soldado que realmente entrega todo de su parte por la marina en Marineford. Todos los demás tenían ahí algún arreglín o alguna otra intención, incluyendo a Mihawk, Hancock, Kuma, ¿no? Bueno, Kuma era un robot, así que no cuenta. Luego de eso, Doflamingo va y lo deja agonizando. Y como si fuera poco, luego de casi morir en tres ocasiones, va y se presenta en el terreno de un yonko, el hijo de perra. Realmente es muy valiente. Que sí, que sí, tiene unos cojones. En cuatro situaciones ha estado cercano a la muerte. Realmente tiene... Moria... Mierda. Creo que es un personaje que la gente deja muy de lado, pero es muy interesante. Hace muchos años peleó contra Kaido, perdió toda su tripulación, Luffy la patea al culo, va a Marineford, luego Doflamingo por la mafia, trata de matarlo, queda agonizando, vuelve a donde Kurohige, ahora probablemente le hayan... Es un fracasado. A ver, o matado, o qué sé yo. Entonces, tiene una gran historia, Moria. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Totalmente de acuerdo. Pero me parece curioso eso, ¿no? Los cojones que tiene y lo fracasado que es. O sea, es la muestra de agallas, ¿no? Ah, claro. O sea, el tipo no se rinde, sí. De hecho, es casi la inversa Baggy. Moria. De hecho, igual es todo lo contrario de Baggy, sí. Baggy es como siempre huyendo, siempre con trampas y todo eso, y todo sale de puta madre. Sale bien. Y Moria, que echa para adelante, muchas cosas le acaban saliendo mal, aunque bueno, habrá que ver ahora. Total, total. Sí. Pues bueno, otro temita. Este, bueno, este se ha ido desinflando y a mí, por lo menos, la verdad que ya me da bastante igual que no se haya dado en Wano. Al principio sí que teníamos expectativas de ello, pero luego ya yo creo que suda. Y es el tema del pasado de Zoro, ese posible pasado que hubiera, que hubiera, que algunos tal vez esperábamos, ¿no? Como buenos fanboys de Zoro. Zangoro, ¿qué esperabas? O sea, ¿te esperabas un flashback de Zoro? ¿No? Sí, sí, la verdad sí. Aunque me quedo un poco, un poco conforme con todo lo que se dio, porque soy de los, de los pocos, supongo, que cree que Zoro no tiene ningún, ningún parentesco de, ni un linaje así muy importante y que él se ha forjado desde abajo y va a llegar a ser el número uno sin necesidad de tener un, un linaje que lo respalde ni nada. Porque toda la obra te ha venido construyendo a Zoro como, como que es el del esfuerzo, el de, el del estar entrenando duro para llegar a ser el número uno. Entonces, por eso yo me, yo me inclino a que no tiene un linaje. Lo que sí, lo, lo conecto mucho con los Shimotsuki por todo lo que ha vivido y todas las, las cosas que, que ha pasado con ellos desde la misma villa donde nació. Entonces, eso nada más. ¿Y esos parecidos tan turbios? Sí, sí, sí. O sea, pero es que hemos visto, por ejemplo, a, a, a este Duval y a Sanji, ¿cómo se parecían? Bueno, a ver. Claro, pero eso era ya para gastarlo en la broma, la recompensa y todo eso. O sea, a Rima se parecía. Aquí parece que es para pinchar, simplemente. Eso es, pero a Rima se parecía mucho y luego ya a, ¿cómo se llamaba este? ¿A Kozaburo era o a quién era? ¿A Kozaburo? No, a Kozaburo no. No. ¿Ushimaru? ¿Ushimaru? Oshimaru es un culo. O sea, parece el padre de Zoro. A fulano, a fulano, ¿cierto? A fulano, a fulano, la verdad. A fulano. Golf, ¿tú qué pensabas? ¿Que habría flashback, que no habría flashback? Técnicamente lo ha habido, ¿no? ¿Eh? Sí, yo sé que técnicamente lo ha habido. Un poco de Zoro flashback. Ah, bueno. Con el, un poco. Pero... No ese tipo de flashback. Sí, yo más... Yo también me esperaba más. Aunque simplemente hubiese sido lo que dice Sangoro, que no tiene por qué tener un linaje muy importante, pero si realmente es eso, ¿por qué no me muestras que no tiene un linaje importante y ya está? Y me quitas las dudas. Porque con eso, además, se enriquecería al personaje de Zoro también por lo que ha dicho Sangoro, ¿no? De lo del esfuerzo y todo esto, como él no viene de ningún lado, simplemente el parecido es casualidad. Como puede ser, quizás Joy Boy y Luffy sean exactamente iguales, pero tampoco tengan un parentesco más de familia. Y simplemente Odaga, que ese tipo de personajes se parezcan mucho porque le gusta, que así sea el caso, aunque no tengan relación sanguínea. Pero no sé, se quedó... Sí que me parece que se quedó un poco colgando. También ese flashback. De hecho, desmintió que no eran familiares con Nushimaru, en un SBS. Es un bastón de curioso. Es que es tan raro. Es que eso es lo más chocante. Que durante el SBS, creo que fue el 92, luego fue en el 96, luego en el 101, me parece, se puso a contar todo lo de los Shimotsuki, su relación con Zoro, y su no relación con Zoro, de parentesco también. ¿Y en el manga por qué? Eso para mí fue muy decepcionante. Tipo, yo llegué a esa parte, y yo estaba haciendo la review del capítulo, y estaba en la charla hablando en mi Discord, con los suscriptores. Estamos en plena charla, y yo dije cierta cosa, y me dijeron, no, Gat, eso ya se dijo que no, que no pasaba. Y yo, ¿cómo, dónde? No, es que en el SBS. Y claro, ¿por qué Oda deja en el SBS datos tan importantes? Es como que me cuentas el pasado de Sanji en un SBS. No me sirve, o sea, tiene que ser parte de la obra. Yo entiendo que el SBS son datos oficiales, pero si tú te lees el manga de One Piece, y no te importa ese rincón de curiosidades, donde responden cosas como, ¿cuál es el tamaño de los pechos de Nami? ¿Cierto? Si no te importa ese tipo de detalles, perfectamente te puede saltar también el pasado de Zoro, ¿no? Que Oda puso ahí en un rinconcito, que es muy importante, pero si no te interesan los SBS en general, te vas a perder ese pedazo de dato. Y yo creo que ahí se cayó un poquitito Oda, no me gustó que no lo agreguen en el manga. De hecho, ese tipo de cosas la está haciendo bastante Oda últimamente, tanto en los SBS, como en, yo qué sé, los Road to Love Tale, las novelas de One Piece, y sobre todo, no sé si habéis visto ahora con el tema de Sanks, por ejemplo, el tomo 4.000 millones, no sé si lo habéis leído. El tomo 4.000 millones es impresionante, toda la información que trae. Eso es una mina de información que tendría que estar en el manga, que igual te la cuentan en el manga, pero no es la delante sin un tomo promocional de una película. Es que eso es lo grave, Quinto, porque ese tomo nada más te lo dan a la entrada del cine. Claro, o sea, es como, no sé, o sea, me estás, no sé si hablar de ello o no, porque no sé si lo habéis leído. ¿Vosotros? Claro, si no, yo también le he observado sus datos. Pero no todos. Es decir, tiene algo que ver, es que claro, tampoco sabréis si de ahí se muestra algo relacionado con la película, ¿no? Pero yo a la película sí que quiero ir más o menos a ciegas. Sí, sí, yo quiero ir totalmente a ciegas también de la película. De hecho, sí tiene unos cuantos datos de la película, pero de ahí fuera, no. Es más cosas sobre Shang y su banda que sobre la película. Eso es. Es que, por ejemplo, que lo de la recompensa que tenía cuando estaba en donde Luffy, pues bueno, ese tipo de información me parece bien, porque no veo un momento en el manga en el que digan, sí, recuerda cuando se encuentre en Luffy y Shang, ¿recuerdas cuando era pequeño? Tenía 1.048 millones. Pues bueno, pues, pues da igual. Pero hay cosas, yo que sé, ¿no? El tema del hack, el mote que tiene Shang, por ejemplo, de lo del aniquilador del hack y de observación y no sé qué. Sí. Esas cosas, ¿cómo fue encontrado Shang de pequeño? Esas cosas que se cuentan en ese tomo, ¿por qué no se espera a meterlo en un flashback o a que lo cuente el propio Shang o Raylit o yo que sé? Y da un toque de historia increíble al manga. Daría. Ahora ya lo sabemos. Y por mucho que lo cuente no va a ser igual de impactante. Entonces, pues no lo sé. A mí ese tipo de cosas no me dan buena espina. Y yo creo, no sé vosotros, ahora me gustaría saber vuestra opinión. Y es la primera vez que lo hace, ¿eh? Porque yo tengo el de, el de Gold, este, tengo también el de Stampede, el de Strong World, y en ninguno de esos viene tanta información canon como en este. Bueno, es que. Bueno, el de Strong, el de Strong World sí, porque era el de Siki. El del episodio cero, ese es el que te daban a la entrada del cine. Claro, pero por lo menos, por lo menos Oda lo enumeró como capítulo canon del manga, tipo cero. sí. Y nos dio un capítulo de manga, claro, es parte del canon de la historia. Y no es un jodido SBS. Efectivamente. Es que son datos, así que. Pero es que esto de Sanks. Podría haberlos plasmado en el manga y te lo. Total. Y es que esto de Sanks no llega ni a SBS. En un folleto. O sea, es un tomo promocional de una película. O sea, que, que, o va si lo consigues ahí o no lo consigues. O sea, me parece. A ver, igual es eso, igual luego lo acabo introduciendo. Sí, pero en Laftale. Laftale se hizo por primera vez en la película, en Stampede. También. Y luego se dice en el manga. Pero eso es diferente. Que hay mucha gente que quizás no, pero... Yo eso lo considero diferente porque eso es un tema de pronunciación, que siempre se ha entendido que es Raftale, y no Laftale. Claro. Es un tema, yo creo que diferente. No es información desconocida totalmente, ¿sabes? No lo sé. A mí, lo que me está dando la sensación con todo esto, incluso con la propia película en general, es que, por ejemplo, con la peli, con este tomo, Oda va a querer dar ya una base y un lore a Sanks para que cuando se nos presente no tenga que meter tanto lore en el manga. O sea, me da la sensación de que está empezando a recortar por todos los lados posibles, para intentar durar lo menos posible, o sea, para que quede lo menos posible de manga. Yo creo que eso pasó con Soro. No sé qué pensáis vosotros. Creo que lo mismo pasó con Soro. Porque, por ejemplo, a ver, que claro, yo me uno a lo que dijo Royal, me uno a lo que dijo Sangoro, me uno a lo que dijo Gold, sobre que faltó, faltó un pasado de Soro, ¿no? O sea, todo nos faltó. Todos íbamos a Wano, y Soro tenía una clara, una clara conexión con Wano. Tuvo el enfrentamiento con Ryuma, cuando apareció Kinemon, Soro mostró mucho interés en su técnica de fuego, y fue como, oh, los samuráis, wow, suena interesante, espero ir ahí en algún momento, y vamos, Soro es un espadachín, ¿no? Entonces todos queríamos el pasado de Soro. La cosa es que, si no fue en el acto 2, que fue el acto de reagrupación, yo ya no quería un flashback de Soro. No sé si me habría gustado que en plena pelea de Luffy contra Kaido, por ejemplo, Oda te meta 5 capítulos del pasado de Soro. A lo mejor sí, porque el personaje es genial y a todos nos gusta Soro, o sea, es el badass y todo eso. Pero no sé si habría sido buena idea, meter un flashback de 5 capítulos en medio de la guerra. Me habría gustado más en el segundo acto, cuando pasa lo de Onimaru, por ejemplo, esa fue la oportunidad perfecta. Yo creo que ahí Oda un poquito como que la desperdició. No me interesa mucho ver el pasado de Soro en el sentido de Soro siendo un niño y más de eso. Para mí es suficiente lo de Kuina, sino que a lo mejor ver cómo se fue el barco que llevaba Soro al clan, por qué se fue ese barco en primer lugar, quiénes iban exactamente, qué pasó con todos los Shimotsuki que iban en ese barco, dónde están ahora en el mundo. Ese tipo de cosas más o menos. No tanto sobre Soro, sino que, a ver, cómo terminó en el East Blue y poquito más. Claro. Sí, sí, totalmente, o sea, falta... No sé, básicamente eso. Es que imagínate que incluso te contara que los Roronoa eran vasallos de los Shimotsuki. Y ya ves que cuando se va el barco este de Wano con Kozaburo, se va con todos sus vasallos. Y de hecho dice, Kozaburo y sus samuráis salieron al mar y llegaron al East Blue. Y llegando al East Blue liberan a un pequeño pueblo, a un asentamiento, perdón, a un pequeño asentamiento de bandidos de la montaña. Después les gusta tanto el lugar que montan un dojo y les empiezan a enseñar esgrima. Por eso toda la gente que nace en Villa Shimotsuki sabe usar el estilo de los Shimotsuki de espada. Y después de esto se funda la Villa Shimotsuki cuando Kozaburo se casa ahí y se establece. Entonces probablemente en un hipotético caso podría ser que los Roronoa vengan a ser vasallos directamente de los Shimotsuki y esa sea la relación. Pero eso te lo pudo haber contado precisamente en ese momento que dices, cuando está hablando Kozaburo en el pasado. Claro, también ahí. Sí, totalmente. No sé, a mí, ya os digo, haya o no haya habido Flashback de Zoro, por ejemplo, lo del tema de que te lo haya contado así en el SPS me ha mosqueado bastante. Pero bueno, a nivel general, ¿vosotros creéis que lo que resta de serie va a ser así de apresurado también? ¿O Oda cuando toque se lo va a tomar con calma? ¿Gol? No lo sé. Es que esto también lo de las cosas que a veces como que se puede estar metiendo mucha prisa. No sé si quizás sea contenido que puede que Oda haya recortado, pero por el hecho de que alguien lo haya acertado o algo de ese estilo. Pues bueno, todos tenemos en mente la cosa esta de que Oda dijo que iba a cambiar el final si alguien lo acertaba, ¿no? Que yo no creo que vaya a hacerlo. Quiero creer que no va a hacerlo. A no ser que tenga ya varias posibilidades pensadas que encaje con el resto. Los puntos fuertes espero que no los vaya a cambiar. Pero sí que me da la sensación de que yo me creo que haya cambiado cosas que la gente ha acertado. Por eso, porque es ese acelerón que pega de vez en cuando. Porque ya no es solo que te muestra algo rápido, sino que es que directamente a veces que ni te lo muestra. Ni te lo muestra, claro, tenemos que intuirlo o sobreentenderlo. Sí, y es como se lo salta. Y eso es lo que me hace no tener mucha idea sobre qué puede deparar al futuro de One Piece en este tipo de cosas, en lo más relevante. Yo quiero creer que por la promesa de simplemente el One Piece, La Tale, el siglo vacío, creo que eso sí que lo va a explorar bastante bien. Pero quizás otros momentos que consideramos importantes, pero él puede que no tanto, sí que se vean como despachados muy rápido. ¿Y eso te preocupa? Sí, a ver, más que preocuparme es algo que directamente no me gusta. Es algo que preferiría que no hiciese. Sí, al fin y al cabo es que es tanta especulación la que hacemos. Sí, es que quizás no tiene nada que ver nada de lo que decimos, simplemente es como moda lo tenía planeado y ya está. Y igual pues hay cosas, ahora hay más cosas que no nos gusta que hace que las que hacía antes. Así que no sé, es muy difícil. Habría que ver un poco más que nos depara ya los siguientes arcos, al menos el siguiente o los dos siguientes para ver si sigue este ritmo o no. Porque en Hull Kick, por ejemplo, yo no sentí eso. No, en Hull Kick para nada. Ha sido un igual, pero no hubo apuros. Estuvimos 10 capítulos en el bosque de la seducción, de los engaños, no sé cómo se llama, ¿no? Fue como... Esa parte fue lentísima. Y el Wedding Cake, la persecución. Y el Wedding Cake, Wedding Cake. O sea, Oda estuvo haciendo todo menos acelerarse en esa parte de la historia. Sanji cocinando el pastel y demás. O sea, se tomó su tiempo para cerrar todo en Hull Kick. Exacto. Y no sé, de repente que en Wano, bueno, en Wano, a ver, como tal en Wano, lo que es Wano, Wano no ni Gassima, sino Wano, tampoco ha tenido prisa. O sea... No, por ejemplo, el pasado de Oden es perfecto. Eso yo creo que eso era algo imperdonable. O sea, eso el propio Oda sabía que aunque tuviera prisa, se lo tenía que tomar con calma porque... eso es lo que me hace confiar un poco. Una base. Aunque también, claro, eso, el argumento de si quizás recorta cosas que la gente adivina o no, entiendo que lo de Oden no lo adivinó casi nadie. Acerca de lo de los piratas de Roger y toda esa vida que tuvo. Entonces quizás eso es lo que le llevó a mostrarlo, o quizás le llevó a mostrarlo simplemente que es algo que tenía pensado desde hace muchísimo tiempo y que es muy importante. Ojalá sea lo segundo, porque si es lo segundo, significa que debería seguir haciendo lo mismo. Claro. Pero... Creo que con lo de Oden... Gracias. Creo que con lo de Oden dijo que tenía 14 años esperando mostrarnoslo. Ya ves. O sea, piensa que muchos mangaka lo que hacen es apoyarse de Japón, porque eso es más fácil. O sea, si tú me dices que hago un manga basado en mi cultura, para mí va a ser muy, muy, muy fácil. Pero Oden tomó el camino. Oden tomó el camino difícil. Por ejemplo, a ver, no es por menospreciar Naruto, ni mucho menos. Me encanta el Naruto chiquito más que nada. Pero... Kishimoto se fue un poquito por lo fácil, ¿no? Ninjas, ninjutsu, taijutsu, todas esas cosas que son clásicas del... del folclor japonés, ¿no? Las vestimentas, los clanes, las construcciones de los edificios, ¿cierto? Que a Naruto le gusta el ramen. Son cosas muy japonesas. O sea, Kishimoto en este caso, se saltó esa gran parte del proceso creativo, no tuvo que crear un universo, porque básicamente puso un Japón, ¿cierto? Y... y básicamente jugó... jugó de local, ¿no? En casa. Oda se demoró... Ah, claro, Oda se demoró 21 años en recién sentirse con la comodidad y tomar ese pequeño tajo de poder crear guano, de poder crear un arco sin tener que crear una ciudad zombie, sin tener que crear una ciudad con una fuente gigante arriba, con una construcción de universo maravillosa como lo he hecho en todos los arcos. Y estudiando las culturas de cada lugar. O sea, exactamente. Trabajo de campo. Oda... Increíble. Probablemente viajó a Venecia, por ejemplo, durante una semanita a tomar fotos para hacer Water 7 o... o a Barcelona, a lo mejor, o a estudiar las obras de... de Gaudí para hacer Edress Rossa, ¿no? Pero... claro. Eh... O sea, tuvo que haber sido muy difícil para él aguantarse a hacer un arco ambientado en Japón. Y se nota porque hay color spread desde los primeros cinco tomos de One Piece donde Oda ya estaba dibujando a Luffy, Soro, Sanji... Incluso el símbolo de los Kosuki. El símbolo de los Kosuki, ¿no? Y disfrazados de samurai, de ninja... O sea, a Oda le fascina el folclore y la cultura japonesa. Para él fue muy difícil aguantarse 21 años. De hecho, bueno, creo recordar que ha mencionado más de una vez que llevaba mucho tiempo esperando no solamente el flashback de Oden, sino el arco de Wano, que llevaba años deseando hacerlo. Claro. Sí, sí. Pero esta recta final, no sabéis, que me da la sensación de que ha acabado hasta la polla del arco de Wano. Es que es la sensación que me da, de verdad, que yo estoy un poco a disgusto con esa... O sea, el último capítulo, a diferencia de vosotros que habéis comentado que no os terminó de gustar, a mí el último capítulo, menos lo de Yamato, sí que me gustó porque lo siento como muy satisfactorio. O sea, como muy... O sea, el clan Kosuki te lo presentan restaurado. Todo empieza bien. O sea, como que empieza la paz que durante 20 años se ha estado buscando en Wano. Entonces, para mí, sí que ha sido satisfactorio ese último capítulo y demás, pero lo que es la recta final es eso. O sea, es que en 6 capítulos te aparece Green Bull, te desaparece Green Bull, llega Sans. Ya va bien, de repente, te aparece Sans por la cara, que a mí eso me gustó mucho. Pero faltaba que llegue y nada más. Tal cual. Se iba pasando por Wano y dijo, ah, voy a ver qué pasó. Tal cual, tal cual. Entonces, es como que en 6 capítulos te ha metido como un montón de cosas de bait, no bait. O sea, te aparece Zunisha y luego se pide a Zunisha sin hacer nada. Yo qué sé, como Green Bull lo mismo, te aparece y no hace nada. O sea, bueno, te crea un poco de vegetación para poner más bonito Wano y hacerse lo más fácil a Momo y ya está. Pero... Fíjate que hay un diálogo ahí cuando aparece Zunisha y desaparece y que muchos hemos tomado un poco desapercibido y es que el Gandhi, el del Gorosei comenta que si Zunisha se fue es que todavía no es tiempo de abrir las fronteras de Wano. Sí, eso... Ellos saben, ellos saben sobre eso. Lo saben, lo saben, sí, sí, yo me quedé muy loco cuando lo leí también. No me acuerdo de ese detalle, Guado. Sí, sí, creo que es el 1051, me parece, donde lo mencioné. Saben que Zunisha tiene esa labor, a mí eso me parece algo muy importante. Eso es que conocerán posiblemente la parte del siglo vacío que corresponde a los Di. O sea, no solamente conocen su siglo vacío de lo que hizo el gobierno y todo, sino también saben de las tres armas ancestrales, saben de las fronteras de Wano, la labor de Zunisha y... y todas esas cosillas, sí, sí. Pero me causa gracia lo que dijo, o sea, lo que... De repente nos dimos cuenta de que Wano es el arco del Boy, pero me arrepiento o me pasa algo y me devuelvo y no hago nada al final. O sea, lo mismo le pasó a los Pirates del Big Mom. Por eso me puse el uniforme del Paris Saint Germain, porque el Paris Saint Germain todos los años está así para romperla y llegar al final de la Champions y ganarla y siempre se queda a la orilla. Ahora aquí a Oda le pasó lo mismo con Wano. Fue tan ambicioso y reunió tantos elementos así para romperla y al final se quedó a la orilla. Esa es una buena palabra. Esa es una buena palabra. Oda fue muy ambicioso y se nota porque a veces por un capricho Oda termina más o menos cagándole, ¿no? Ya tenemos el caso, por ejemplo, del Germa W6 que Oda quería que solamente sea un hermano pero como a la hija de Oda le gustaba Osomatsu-San que eran varios hermanos dijo, bueno, para hacer feliz a mi hija voy a hacer que Sanji tenga tres hermanos, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿era realmente necesario que sean nueve vainas rojas? O sea, claro, ustedes van a decir Gadito, a mí me gustan todas las vainas rojas. Sí, a mí también me gustan todas, son geniales. Kawamatsu, Doji, todos son geniales, ¿no? Pero a lo mejor si las dejaban cinco por decir un número se habría ahorrado muchos capítulos y habría hecho que el arco tenga un mejor ritmo y habría podido usar ese espacio en otras cosas. Y claro, encima si agregamos de que no terminaron haciendo ningún aporte sustancial en la guerra más que sostener el fuego o algunas cositas las vainas sí quedan más o menos en el aire. Cierto. Creo que son muchas. Que por cierto, con los piratas bestias al final ¿qué pasa? Porque no hemos visto a los barcos de la marina ir a por ellos. Y no sé yo si van a poder ir en el momento en el que Río Kugio salió por patas por ahí. Van a tener que subir sin que nadie se dé cuenta. Igual prisioneros en Wano, en el propio Wano. O sea, en Udon está King y Queen pero claro, la cosa es como bizarra. O sea, en Udon está King, Queen, todos los tobiropo incluso, a ver, es que claro, eso es lo gracioso porque ¿qué pasó con Perospero? Estar ahí estará muerto y con los hijos de Big Mom, el barco. Perospero fue, o sea, se lo balasearon básicamente, ¿no? Creo que no es como si va a ser que él se sacó a volar mitad de la bomba. Los hijos de Big Mom, lo último que supimos de ellos fue lo que comenta Morgans, que la última transmisión que hizo el CP0 antes de que desapareciera de los radares del gobierno mundial era que vieron de frente el barco de Big Mom. Probablemente salvaron a Perospero, alguno de ellos, tipo en una mini historia van a mostrar que Perospero está curándose en el barco, no sé, pero igual subir One no es tarea fácil. Y a saber si Big Mom también, cuidado, y la veamos en el barco con una cicatriz. Es que, a ver, ¿qué pasa con Oda? Oda es un experto en decepcionarnos, pero no solamente decepcionarnos, sino que hacernos enojar por decir, pero hijo de puta, te odio, pero tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? Que es como lo de quien hemos partido a la mitad. ¿No recuerdan el capítulo 900? El 900 cuando destruyen el barco. ¿Cuándo destruyen el barco? Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, a eso me refiero, o sea, pueden hacerlo también perfectamente con Kaido. Oda por algo agregó la escena del volcán marítimo explotando, ¿no? Sí, sí, eso es un estencho. Eso es verdad, sí. Y usó una página y media completa esa viñeta, entonces espérate que en unas semanas vamos a ver o la mini historia de qué sé yo y van a mostrar a Kaido y Big Mom encadenados con Kairoseki en Udon, porque resulta que la explosión los hizo salir disparados inconscientes. Eso o algo muy clásico entre los villanos o que queden mutilados y es que abren su humilde negocio de algo. Guapo Metal en Kaido Metal, no sé. Caramelos Big Mom, caramelos Lim Charnot. Pues sí, pues sí, pero bueno, y de los hijos de Big Mom, entonces, si os pensáis que se van a pirar tranquilamente en caso, vale, supuesto A, Big Mom está viva y puede pasar cualquier cosa como la que has dicho, supuesto B, Big Mom no está viva o Big Mom desaparece de la tripulación de los piratas de Big Mom. ¿Qué pasaría con esos piratas? ¿Habría una banda de Shirohige 2.0 donde todos se dividen y ya está? Katakurio, pero espero toman el mando, eso también puede ser muy determinante para la historia, ¿no? Porque si se disuelven... Y vuelvo forzado, venga. Igual lo dijeron que Katakurio iba a ser el capitán si Big Mom perecía. Cierto, pero es que ahí ya depende qué suceda, aporta la historia de una manera u otra. Si se disuelven como los piratas de Shirohige, nos olvidamos de ellos y fuera. Por cierto, Totland, territorio pendiente de ser conquistado por alguno en caso de ser eso. En caso de que Katakurio, pero espero, tomen las riendas, la historia torna de otra forma porque con Perospero igual siguen más o menos el mismo rollo y con Katakuri igual puede haber alguna cercanía a Luffy o lo que sea, ¿no? ¿No sientes que puede pasar algo como con los piratas del sol? Que se dividieron en dos grupos, los piratas de Arlong y los de Timpe? Ah, pues mira, pues podría ser también, ¿no? Pero espero... O sea, yo iba a decir que puede haber una guerra civil entre ellos. Sí, sí, que cuando cae Fisher Tiger, como no se llevan, se dividen y ahí puede ser los que vayan con Perospero y los que vayan con Katakuri. Y luego no olvidemos lo que está pasando en las mini historias del manga actuales que me parece bastante interesante ahora la aparición de Katakuri y demás, ese duelo... Katagod. Katagod. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que dije en la introducción de mi video. ¿Se acuerdan de una pequeña trama que quedó en nada que era Brulee y Cracker señalando que al otro lado del espejo estaban los Germa y que terminó en nada? ¿Qué les pasó en camino? Porque Cracker puso... Cracker tenía un signo de exclamación tipo como ¡Uh! Se me ha ocurrido una buena idea. Como entremos y ataquemos al Germa, ¿no? Junto con Brulee. Pero eso quedó en nada. Eso para mí abre dos posibilidades. Uno, o van a llegar y van a hacer mierda al Germa porque ya tienen a Katakuri y a Oven al frente, ¿no? Claro. O dos, que realmente haya otros intrusos y este sea todo un gran bait y giro argumental y esos intrusos se hicieron cargo ya de Cracker que al pobrecito ya le van a haber pateado el culo dos veces. Pero, ¿qué habrá pasado con esa línea argumental? ¿En qué estará Cracker con Brulee? Pues la verdad que eso no me lo había ni planteado, sinceramente. Yo no me acordaba. Sinceramente no me acordaba. Yo creo que no va a ser algo muy relevante eso, ¿eh? O sea, son típicas cosas... De hecho, tenían el espejo el espejo lo tenían ahí cerca, ¿no? Cuando llega Brulee y le dice a... a Cracker sobre que el Germa estaba en Chocolate Town. Y fue hace rato, fue como la... Sí, sí, no, fue como la tercera o cuarta. Ajá, fue la tercera o cuarta por toda mi historia, sí. Sí, sí. Y luego también la parte de Gastino, de Cesar, que está participando en el combate y cuidado porque por lo menos en la última viñeta, en el último capítulo de todos, se ve como que el gas sí que está llegando a Katakuri y compañía. Que a ver, a mí me parecería un poco ridículo que Katakuri caiga en la trampa del gas de Cesar, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Si pueden ser... Es que si son derrotados, que es un supuesto muy poco probable, ¿no? Porque son 4 o 5 Pelaus del Germa contra toda la mitad de la tripulación de Big Mom. Pero si caen derrotados ahí también, cuidado, ¿eh? Con el inicio del fin de la tripulación de Big Mom. Claro. O sea, nunca subestimamos la habilidad de Oda de sacarse del culo una victoria de... Eso es lo que dijo Stan Lee, ¿no? Al final, que por mucho que un enemigo o un... El autor va a decidir quién gana. El autor va a decidir quién gana por mucho que la lógica y la fuerza de uno sea más poderosa. Si el autor quiere, va a ganar. Y eso se ha quedado claro en cualquier historia, vamos. O sea, una muestra perfecta de eso es la habilidad de Cesar de quitar el oxígeno de alrededor. O sea, estaba rotísimo en pancasa. Por lógica es de los personajes más fuertes, Cesar. Sí, pero claro, en la fiesta del té no se le ocurrió quitar el oxígeno que rodeaba a Big Mom, ¿cierto? Porque, bueno, el guión así lo requería, pero bueno, es Cesar también en una de esas. Es simplemente un idiota, pero... Artán siempre tiene que hacer limitaciones con los poderes Oda para meterte de otros poderes porque simplemente Kurohige agujero negro pues un saludo. Sí, claro, un de una isla, ¿no? Agujero negro es que no hay nada que puedas hacer contra él. O metes al low de Onigashima contra Doflamingo y me cuentas tú lo que te dura Doflamingo. No, no. Claro, claro. Pero bueno, claro. O sea, ese Gamma Knife que lo dio Doflamingo. Es que ese Gamma Knife acababa con Doffy. Si hubiese sido un Kroon, ese Gamma Knife era Efe. Ahí terminaba Dressrosa. Sí, tal cual, tal cual. Y cero dramatismos ni Gear 4 ni hostias. Exacto. Luffy hubiera subido después de lo de Bellamy y ya Doffy estaba derrotado. Y luego, otra preguntita que tengo ya, esto ya es no mirar al pasado sino mirar al futuro. ¿Qué creéis vosotros? ¿A dónde creéis que se dirigen los Mugiwaras? No se supone que esto se sabe. Es que yo he vivido a mucha gente que me ha dicho que sí se sabe a dónde van cada una de las tripulaciones. Sí, se supone. Porque supuestamente Oda mostró un mapa del mundo en el que decía dónde están las islas. Yo no recuerdo en qué momento hizo eso Oda. La verdad. Es que ese mapa viene de regalo con una revista que habla sobre todas las inspiraciones que tuvo Oda para hacer todas las localizaciones que hay en el mundo de One Piece. La Ruburu, ¿no? La Ruburu, ajá. Sangoro, ¿puedes ayudarme con algo, Sangoro? Creo que en ese mapa que me hablas, ¿cierto? O sea, todo el fandom de todo el mundo se está basando en ese mapa que salía a las tres islas. Sí, es en ese. Pero, ¿acaso no salían las islas con un signo de interrogación? Tipo, como ¿puede ser o estaban aseguradas? No, salen con un signo de interrogación. Claro, o sea, es como, dice como Elbaf, ¿cierto? Hachinosu. Elbaf, Hachinosu, Viran. El signo de interrogación, ¿no? Exacto, como que pueden o no pueden ser, como que no te aseguro nada. Las ruinas, las ruinas de Virca. Ajá, exacto. Tipo, si Oda quiere cambiar algo, ojo que nosotros podemos hacer una información. Y eso yo también se los he dicho a la gente, porque la gente también lo toma así como que, oh no, es que no hizo Oda. la revista misma dice, es un mapa oficial, pero no es canon. La gente no entiende esa diferencia, exacto. Entonces, con oficial, se refiere a que tiene el aval de Suecia, de editores, del mismo Oda, pero no es canon, porque Oda no lo hizo. Claro. O sea, todo es canon cuando sale de puño y letra letra del autor. Ajá. Vale. Esa es la diferencia. Es que entonces es peligroso, ¿no? Porque en un momento es igual. Sí, es muy peligroso. Y te digo, yo me he cansado de decirles, ese mapa es oficial, pero no es canon. Pueden tomarlo como una referencia, pueden tomarlo como una referencia, pero no es 100% como viene ahí. Es que entonces lo mismo estamos ahora pensando, que Low Kid y Luffy van a ir a Sphinx, Hachinoso y... Ajá, claro. Y el buff, y lo mismo acaba uno en Birka, otro en Skatea y otro no sé dónde, ¿no? Claro, claro, eso es peligroso. Pues sinceramente ojalá también te digo. Porque yo cuando leí el capítulo no tenía ese mapa en mente y yo estaba emocionadísimo porque por primera vez, casi desde antes del time skip, no teníamos ni la más ni la más idea de dónde narices iban a ir. Y a mí eso me gustaba mucho, el misterio de saber, joder, qué depara, qué es lo próximo que va a deparar. Y de repente veo los comentarios de la reacción y dicen se sabe por el mapa este que no sé quién va el buff, no sé quién, a Hachinoso y no sé quién a la isla esta del nombre muy extraño que manda huevos vaya nombre la apuesta a esa isla. A Sphinx o algo así. A Sphinx, sí, sí. Sí, de hecho, hasta el review de God la dejó así como a ver, no voy a decirlo por si hay gente que no quiere saber. O sea, se nota que... Sí, claro, es eso. Y yo dije no lo voy a decir por si acaso porque yo hubiese prefirido no saberlo, la verdad. Ajá. Pero... Qué bueno, realmente es un poco lo que acabamos de hablar, ¿no? Que, vale, podemos tener eso como orientativo pero es que igual creemos que Luffy va a ir a Elba porque es lo que más parece que el argumento pide y de repente igual nos lleva a las ruinas de Birka que ha dicho Sangoro y nos quedamos loquísimos porque ahí descubrimos cosas del siglo vacío, tres pone glyph de una, nos rompe los jetas todos y luego ya sí a Elba. Es que es eso, es eso lo que, por ejemplo, lo que dice lo que dice Gol, ¿no? A mí también, lo que más me encanta de One Piece son los desvíos, o sea, mierda, vamos, lo dijimos ayer en mi directo, después de Water 7 tocaba a la Isla Gyojin y tuvimos Thriller Bark, Shabondi, Impel Down, Marineford, el pasado de Luffy, el reencuentro, Amazon Lily, o sea, siete arcos, siete arcos antes de llegar finalmente a la Isla Gyojin que se supone que era la siguiente, ¿no? O sea, es una locura y por primera vez tenemos esa sensación, esa emoción de que no sabemos a dónde vamos, yo también me pasó cuando lo leí en el capítulo y la verdad estaba leyéndolo y de repente todo el chat me empieza a decir Gadito, van a Sphinx, Gadito, van a Hachinoso, yo como puta madre, me mataron la ilusión, la ilusión me duró diez segundos, ¿cierto? Muy parecido a lo que le pasó a Gold, pero mi más grande deseo, mi más grande deseo, lo he dicho varias veces también, es que digan, a ver, independiente si Nami dice vamos en camino a Sphinx, por ejemplo, o vamos en camino a Hachinoso, me gustaría que en camino aparezca algo, alguna aventura que los interrumpa, como pasaba antes, como pasaba antes, claro, es mi más grande deseo, exactamente, sí, eso quiero que pase, alguna pequeña aventura entre camino, claro, que luego si lleguemos a Hachinoso, qué sé yo, pero que entre medio tengamos una pequeña aventura impredecible, sorpresa, no planeada, necesito eso, porque Torao me tiene las bolas llenas de ese yuro. De hecho, es que eso la última vez que ocurrió fue con Pan Hazard, ¿no? Porque ahí no, en principio no iban hacia allí, los marines y todo eso, claro, y ahí aparece y hala, venga, línea recta. La llamada de auxilio de que un samurai estaba haciendo estragos, épico. Sí, es verdad. Folké fue un poco la excepción, supongo. Ajá, porque también era inesperado. Pero ahí también te lo dicen un poco antes, te lo dicen en Zou, desde un principio, ya más o menos sabes que van a ir hacia allí, es eso, momentos como este que se supone que no deberíamos de saber a dónde narices se van a dirigir ahora, hace un montón que no lo vivimos. Pues claro, es que solamente con Wano ya nos ha llevado cuatro horas. Aparte, todo se adecuó a este, a este, digamos, inconveniente del mapita y de todo este rollo, porque el mapa que pone Oda en el manga encaja perfectamente en el, con el cano, en el mapa este. Eran tres, eran tres islas, claro. Sí. E incluso, incluso la rosa de los vientos que pone así de, de todas las direcciones, encaja en el mapa. Sí, pero está como volteado. Entonces de ahí, de ahí coge la gente y empieza a hacerse sus, sus enlucubraciones así de que, oh, mira, van a ir a Sphinx, van a ir a Elvath. Pues sí, pero mira, a mí lo que más me ha emocionado es lo que acabáis de comentar, que de hecho, no sé por qué ni se me había ocurrido, lo de que camino a una isla, que puede ser una isla evidente como Elvath, que de camino pase algo, ya ya, que o tomar un desvío o una mini guerrilla o yo que sé, o cualquier cosa. Claro. Luego, obviando también que seguramente ahora sucedan cosas ajenas a los muigwaras, ¿no? Lo típico de que, pues eso, que ha habido entre actos o de una isla a otra que te llevan de repente al, yo que sé, al gobierno mundial o a Bagui o a Kurohi o lo que sea y nos cuenten cosas que han estado haciendo o que... Es que también, ahora puede aparecer Kurohi también. Sí, eso puede pasar. Porque, es decir, si se supone que la Hachi, ¿cómo se llamaba? Hachinochu. Hachinochu. Está para allá, es decir, igual dice, hostia, que esto ha pasado en Wano. Me voy a ir un poquito al país a ver qué pasa. Y se supone, no sé si es Keith o lo, no me acuerdo quiénes son, quien de los dos es, que va hacia allí. Igual, Kurohi ha salido antes y los tres, que no se han separado todavía, las tres tipulaciones. Batalla naval, un batalla naval. Al fin, la batalla naval. Ojo con la batalla naval que nos viene prometido. Y tampoco, tampoco pensar que nos estamos separando de Lo para siempre, porque igual estamos en la misma altura, o sea, vamos más o menos al mismo ritmo. Prontito va a volver a aparecer el Torao. Sí, seguro, seguro. Y de hecho, yo veo probable que aparezca con más Poneglyphs y le diga a Robin, toma Robin, leme. Estaría épico. Porque, él quiere saber la historia de los D, pero no tiene quien le lea los Poneglyphs para conocer la historia. Entonces, bueno. Luego tenemos el... Habrá enseñado Robin algo. O sea, vamos a ver, en unos cuantos capítulos estaba como muy interesado en aprender sobre eso. Y de hecho, ya vimos que le interesaban, le empezaban a interesar bastante los Poneglyphs, lo que vimos, vamos, el propio Love frente a un Poneglyph en Onigashima. Yo tengo una pequeña... Me acabas de recordar, Vol, algo. No vimos, no vimos ninguno de los seis Poneglyphs que han reunido desde, desde Whole Cake hasta Juan. Ajá. Supongo que eso también se lo está guardando, ¿no? Para el final. Supongo. A ver, si se guardó el D, si se guardó el Dera Basta durante 900 capítulos, perfectamente puede guardárselos de acá. Es verdad. Es que Plutón estaba en Wano. Ponle, ponle que los dos Roll, pues ahí, aunque sepamos, ni idea. Pero los otros dos que Jinbe le fue a a regalar a Big Mom, más el que está en el salón de, de juegos de, de Tenguyama, y el otro que estaba en Onigashima. En Onigashima, sí. Son cuatro. Sí, 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 que hay unos cuantos, vaya. Pero eso, supongo que se los estará guardando, porque, es que se supone que te cuenta parte de la historia, ¿no? Algunos de los poneglyphs. Pues yo supongo que eso llegará a Nalaftale, no sé si ahí te encontrarás el último poneglyph o algo, y te dicen, vale, ya tengo toda la historia, sentados que os la leo. Y todavía hay que ver si son parte de los nueve que cuentan el río poneglyph. Hombre, alguno, alguno hay por probabilidad no me jodas. Sí, por probabilidad, obviamente, sí tiene que haber alguno. De hecho, más de uno, seguramente. Imagina que uno diga lo de Urano, porque es lo que falta. Y todavía sería peor si de veras los acompañó Caribú y Caribú escucha sobre lo de Urano, porque ya escuchó de Poseidón, de Plutón, te falta Urano. Con el tema de las armas ancestrales, no sé si os habéis dado cuenta, con los poneglyphs que revelan cosas de las armas ancestrales, pero siempre están como en el lado contrario. Es decir, el que habla sobre Poseidón y Slayogin está en Skypiea. Y el que habla sobre Plutón, que está en Guano, se habla en Arabasta, que es como paraíso y nuevo mundo. Entonces faltaría uno que no sé cómo se podría ver, no sé si era casualidad o qué Odal ha hecho Adrere, pero bastante curioso. Yo creo que es un sistema de defensa muy épico, un sistema de seguridad. Tipo, para que la persona que se encuentre el poneglyph en Arabasta no lo tenga servido en bandeja, ¿cierto? Que el poneglyph no diga, bueno, felicidades por encontrar el poneglyph. El arma ancestral se encuentra en el piso inferior, bajar la escalera y ahí la tienes, ¿cierto? Claro, que se le agregue otro nivel de dificultad. Felicidades, encontrás el poneglyph. Ahora cruza todo el puto mundo y entra a la tierra y llega a Wano. Exacto. De Roba y Caldo, métete. Esos actores legendarios que a ver cómo le haces. Que por cierto, lo de que Plutón es Tenguano nos parece que pierde un poco en la relación de Robin y Crocodile. Porque se supone que Crocodile mandó a la mierda a Robin porque le mintió sobre el poneglyph y sobre Plutón al decirle que no estaba en Arabasta. Y resulta que era verdad. Era verdad. Que Plutón decía la verdad. Robin le decía la verdad. Es decir, no le mintió. De hecho, hasta siempre siempre se ha creído que Plutón estaba en Arabasta. Claro, que Plutón estaba en Arabasta. De hecho, yo me fui a releer ese capítulo, pero si no me equivoco, Crocodile la mata más por el... Porque ya básicamente falló el plan. Era eso, era, a ver, el plan me funciona acá o te mato. Era así de simple. Y independiente si... Exactamente, vaya. Y además, Robin empezó a recitar una serie de dinastías. Claro. De reyes de Arabasta. Claro, yo creo que incluso si Robin le decía, mira, ¿sabes qué? Crocodile el querido, tienes que cruzar el mundo para buscarlo, está enterrado en Wano, tienes que derrotar a Kaido, qué sé yo. Crocodile la mataba igual, porque era... Igual estaba tan frustrado en ese momento. Sí, exacto, sí. Pero claro que hace más irónica la situación, porque Robin no le mintió al 100%. no se encontraba en Arabasta el arma. Le mintió a medias, claro. Pues sí, pues sí, es curioso, pero ahora a mí me ha dejado rayado lo que os he dicho, tío, de Urano, porque si es así, yo ya no veo más cosas contrarias posibles. A no ser que... ¿Hasta qué punto consideras contrario Arabasta y Wano? Porque Wano se supone que está... Arabasta se supone que está muy al principio del paraíso y Wano en principio parece que está casi en la mitad, ¿no?, del nuevo mundo. Sí, a ver, hay algunas... Queda cerca mirándolo por un lado, pero por el otro lado están... Lo único contrario que se me ocurre de Arabasta y Wano es que Wano era conocido como un paraíso antes del reinado de Orochi. Sí, bueno, la ciudad de oro, ¿no? Claro, a ver, Wano está rodeado de agua, como cualquier isla, Arabasta de arena. Arabasta es arena, sí. Tenemos, extrañamente, hay un dragón japonés en uno de los baños del palacio de Arabasta, o sea, Arabasta es todo halcones, es todo chacales en todos lados, solamente chacales y halcones en todos lados y de repente en el baño tienes a un dragón japonés. Entonces, claro, ese podría ser un detalle estético como podría ser alguna conexión entre ambos reinos, ¿no? Y considerando que ya tenemos la conexión de los poneglyphs de Plutón con Arabasta y Wano, puede que por ahí haya alguna cosita y en algún momento los reinos estuvieron más conectados, aún más si ponemos atención a que Wano no está afiliado al gobierno mundial y Arabasta, ¿cierto? Los Nefertari fueron los que no quisieron ser Tianubito. Entonces, puede que por ahí haya alguna cosita, alguna conexión. No soy capaz de hacer la conexión, pero algo tiene que haber, sí o sí, son demasiadas coincidencias. Algo del siglo vacío hay, seguro además. Sí, sí, sí. Sí, claro, del siglo vacío debe ser. Totalmente. Los dos tienen deidades guardianas, también está esa. El Okuchino Makami y el halcón y el chacal. Lo que menciona Juanjo es interesante, porque sí es cierto. El poneglyph que habla de Plutón en realidad estaba en la isla de Yaya. No estaba planeado para que estuvieran en el cielo. Originalmente estaba en la isla de Yaya, en la ciudad de Sandra. y si quieren y si quieren un paralelismo ya que me lo estaba guardando por un video, pero lo voy a tirar acá porque no me importa. Es la despedida de Momo y Bibi son un reflejo de cada uno. Totalmente. En uno de ellos no tuvieron la oportunidad de despedirse y en el otro se despidieron en la cara, ¿cierto? En uno fue de espalda, otro fue literalmente abrazándose y tocándose. En uno no le pudieron decir que son Nakama y en el otro Luffy le dijo en la cara que era Nakama. En uno Luffy no pudo dejar su bandera porque comprometía al reino y en este Luffy sí pudo dejar orgullosamente su bandera que probablemente le van a poner como símbolo en el reino, ¿no? Entonces son muchos paralelismos. Lo único que se parecen que fue 100% y que no hubo un reflejo fue en que ni Momo ni Bibi se unieron a la tripulación, ¿no? Que eso fue como lo único que fue 100% igual. Pero son muchos paralelismos en solamente la despedida. O sea, algo planea Oda con Arabasta y Wano. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, los dos son príncipes legítimos que fue usurpado su trono y no sé qué y no sé cuál. O sea, son... Tienen muchas similitudes. La Mane Mane, ¿ah? La Mane Mane. La Mane Mane es otra relación entre Wano y Arabasta. Oh, es verdad. Cierto. También Arabasta huele un poco raro. Desde el cielo vacío me refiero. Porque huele a que se arrepintieron de pelear contra... Bueno, a los que asumimos que son los de... El Reino Antiguo, vaya, huele muy fuertemente a que se arrepintieron a pelear contra ellos y que por eso ellos se quedaron en su país y no ascendieron como tenrubitos. Bueno, con los tenrubitos. Con el resto de los tenrubitos. Sí, por eso mismo. Ahí hay mucha cosa. Sí, sí, sí. Es que hay tanta cosa. Hay tanta cosa por contar todavía. ¿De verdad creéis que va a durar tres años, One Piece? Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo complicado, ¿eh? O sea, tendría que cerrar y hacer todo como hizo ahora con Wano que fue así. Por ejemplo, que en Onigashima ya ves que hubo batallas que las puso en... digo, escenas, perdón, que puso off-screen. Tendría que hacer muchas cosas así para poder ir cerrando. Es muy complicado. Si te vayas a pensarlo, solo en flashbacks Oda tiene una gran deuda que robó... Bien, del siglo vacío. Del siglo vacío, ¿no? Que mierda, realmente, ¿qué sucedió ahí? Hace un rato hablábamos, por ejemplo, del flashback de Kaido que fue insuficiente y a pesar de que lo he dicho varias veces, por si hay gente que aún no sabe, mi opinión es que sí, el flashback de Kaido fue insuficiente para todos, pero Oda está tomado de las bolas, ¿cierto? Si Oda cuenta el flashback de Kaido con mucho detenimiento, se le saldría mucha información sobre Rocks que probablemente está guardando para contar más adelante. Esa es mi esperanza. Pero en qué momento se viene. ¿En qué momento te pueden hablar más de Rocks? ¿Con chat? ¿Algo de God Valley? ¿Puede ser? ¿Vaggy? En algún momento, es un buen ejemplo, pero claro, a ver, no voy a decir porque es spoiler de la película Red, pero en Red se hace una pequeña referencia a God Valley, ¿no? Entonces, parece que aún nos quedó un poquito de lore ahí con God Valley. Con Teach, como dice el chat. Bueno, no sé si Teach tiene alguna relación con God Valley, pero ya vamos a ver. Con God Valley no, pero en los Rock to Lastel dice que tiene relación con Rocks. Ya para empezar, que el barco se llame Saber of... Sí, Saber of Seve. O que casi seguro ha heredado la voluntad de Seve. De una manera u otra, de Seve nos van a contar cosas, está claro. O sea, es una de las leyendas de One Piece. O sea, no puede no haber un flashback. A ver, después de lo de Kaido, igual no hay un flashback de Seve, ¿no? O muy pequeño, pero sí que creo que Seve se merece... Igual un flashback tan grande como el de Oden, no, pero por lo menos 3-4 capítulos exclusivamente dedicados a Seve. Y de ahí que Oda aproveche la oportunidad para desarrollar un poquito más a Kaido, tal vez. Esas cosas que no hemos visto en el flashback de Kaido, meterlas en el de Seve y tal, yo creo que sí que podría aprovechar, ¿no? Sí, sí podría ser. Y meter ahí un poco de todo. Vemos un poquito de Shiki también, vemos, yo qué sé, ¿sabes? Si lo sigue, porque, yo qué sé, la batalla de God Valley, hay cosas que hay que ver de la batalla de God Valley que no se nos ha contado. Creo, ya vamos. Y está muy bien lo que dice el chat. Los testigos de la batalla son muy importantes. A ver, que Roger murió, pero lo único que nos queda es Garp, ¿no? Garp ya nos contó un pedacito más o menos, como, yo sé que a Garp no le gusta mucho contar la historia, él es más de, nah, es el único testigo que podría contarnos cómo lo vivió él en persona, ¿cierto? Bueno, a ver, en la tripulación de Roger también hay unos cuantos, ¿no? Ah, bueno, exacto, son los que quedan. Raylifa al menos también podría, habrá que ver qué narices pasa con Scoper Yavan. ¿Quedó claro si fue toda la tripulación de Roger o solo Roger quien le prestó ayuda a Garp? Yo asumo. No, no sé. No sé si está claro, pero, joder, no está claro. contra todos los piratas Rocks, si Roger y Garps solos pudieron contra todos los piratas Rocks, claro, sí, también. Qué poderoso serás. Y en el tomo, imagínate, en el tomo de Sanks en el mil este, en el cuatro mil millones, se explica que lo que pasa de lo que se encuentran a Sanks y tal son Roger y Raylith y eso es en God Valley. Ah, pues entonces Raylith está. Entonces si está Raylith, yo entiendo que está en la tripulación. Hmm. Cierto, porque ya había pasado lo del incidente. Sí. Exacto. A ver, igual vamos a God Valley por alguna razón y ahí nos cuentan lo que pasó en God Valley. Nos muestran más lo que pasó en God Valley. Estaría muy guapo. Eso, eso es, más. Roger era muy abierto con sus secretos. O sea, Laftail lo compartió con todos sus nakama y probablemente si descubrió algún secreto en God Valley también se lo contó a todos sus nakama, así que yo creo que todos saben. Hmm. Sí, puede ser, sí. Pues sí, puede ser. Cuánta cosa queda por delante, madre mía. Pues eso, volviendo a lo que decíamos, que tres años, es que yo veo inviable. O sea, es que en tres años, tres años debería ser, si Wano ha durado cuatro años, ha durado Wano, ¿no? Cuatro años, sí. Si Wano ha durado cuatro años, la recta final ya de lo que es una hipotética guerra o lo que sea, es que mínimo año y pico, dos años, tiene que durar. O sea, un año son treinta y algo capítulos de One Piece. ¿Marion Forth cuánto duró? ¿Os acordáis? ¿30 capítulos fue? ¿O cuarenta? ¿32 capítulos? ¿30 capítulos? Y tres años. Es que si Marine Forth dura eso, la guerra final, digo yo, ¿qué durará más? Y es que la guerra debería durar más. Hay que verla por dos bandos, además. Por un lado está Marilloa con gobierno mundial y por otro lado está el nuevo Marine Forth con la marina. O sea, yo creo que los dos tienen que estar involucrados en la guerra. Y luego tienes esa carta donde nos hypeó, diciéndonos que la guerra final va a hacer parecer a Marine Forth un juego de niños. Lo único que espero yo de la guerra final es que sea más Marine Forth y menos Onigashima en el sentido de que sea más cavernícola y no tanta trama. Porque ¿qué pasaba en Marine Forth? Tenías en una viñeta a Marco contra Kizaru. Peleaban. En la siguiente viñeta Yosu contra Okiji. En la siguiente viñeta Shirohige contra Kaido. Dabas vuelta a la página a mi hijo contra Luffy. Era cavernícola, cavernícola, cavernícola sin parar. Y molaba. En cambio Wano era lo máximo. Pero en cambio Onigashima era como Luffy contra Kaido y luego cuatro páginas de Giorgoro haciendo cosas claro o los vainas hablando sobre algo o corriendo por un pasillo. No ha sido una guerra tan salvaje. Ha sido más una batalla cualquiera de Arco. O sea, un flamengo contra Luffy mientras pasan cosas por ahí. Que por cierto, una duda que tengo es no se ha dicho hace poco joder es que han salido tantas noticias últimamente de One Piece como que no se ha dado a entender que la guerra contra el gobierno mundial no va a ser la guerra final. Es decir, que lo último va a ser La Tale y el One Piece. Ha habido algo que es que algo me suena que se ha dicho eso. No sé dónde he escuchado y eso pero eso yo también lo he leído en algún lado. Es que yo creo que se lo leía a Arthur pero es que no me acuerdo. Sí, como que no va a enfrentar Luffy al gobierno siendo el rey de los piratas sino que primero va al gobierno y luego ya se hace el rey de los piratas. Algo de eso he leído yo en algún lado y no me gusta la idea. No sé. Lo que pasa es que Oda Oda dijo hace un poquito un mensaje hacia adelante Oda dijo hace un poquito un mensaje que lo que quedaba en la historia que lo siguiente era ver qué es el One Piece. Así que probablemente yo creo que sí va a ser primero rey de los piratas y luego pues lo demás. Y yo creo que esa es una estrategia buena de la parte de Oda para que el fin para que el qué es el One Piece no arruine la obra ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si eso pasa en el último capítulo? Sería el más grande spoiler en la historia de la ficción. Alguien comienza a ver One Piece y le dijeran bueno, el One Piece es tal cosa a esa persona le arruinarías el último capítulo ¿no? En cambio si el One Piece lo presentas y luego te quedan aún 100 capítulos para desarrollar otras cosas importantes le daría un nuevo valor al post revelación de lo que es el One Piece. espero que sea el caso realmente no sé si me gustaría que la obra termine como Luffy rió jajaja fin no sé no me gustaría o Luffy se convirtió en el rey y fin me gustaría que luego del One Piece tuviéramos el siglo vacío o algo así o sea es más el One Piece va a revelar cosas claro es que muchos creo que tenemos asumido eso desde hace mucho tiempo pero es claro es que yo leo esas cosas y me hace entrar mucho en duda porque es que claro capaz es que quizás todo el tema del siglo vacío no lo lleguemos a conocer en Laugh Tale ni al encontrar el One Piece sino que lo conozcamos antes al fin y al cabo lo hemos dicho antes los del Gorosei parece que saben muchísimo y probablemente de hecho sepan todo por lo tanto quizás la historia del siglo vacío se nos cuenta a través del Gorosei y en el One Piece hay algo más que sea eso y ahí termine con el Luffy se río y termine así yo digo a mí me sigue gustando más lo de que el final sí que sea contra el gobierno mundial pero no sé eso es que me dejó muy descolocado esa supuesta cosa que ha dicho Oda también por una parte es que me molaría lo de la guerra por el One Piece también por cómo ha terminado esto de Keith y de Law por una parte me gustaría bastante que fuese casi como un Battle Royale por el One Piece es decir al final de la obra muchísimas bandas piratas enfrentándose entre sí hasta llegar al One Piece qué pasa qué problema hay ahí los piratas de Kurohige qué narices haces con eso los derrotas antes los haces que se enfrenten a todos es que puede ser eso puede ser eso quédate eso qué pasa con los piratas de Shanks también claro no Shanks parece que tiene un papel la otra no lo ha pensado pero ni idea cuidado con Shanks ¿habéis visto el anime? eh no oye en el anime insisten en ponerlo oscuro así no sé si Houdanx sí 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 o sea impresionante lo que hacen ahora mismo Shanks es el personaje más turbio que hay tras lo que han puesto en el anime o sea en el anime ¿viste el diálogo de Sengoku? sí el diálogo de Sengoku yo lo di a mí eso tuve que pausarlo ¿qué está haciendo Toei? tuve que pasar o sea Gold para que te hagas la idea dice mira la recompensa de Shanks y dice y dice Sengoku si Roger viera esto estaría llorando por ti Shanks o sea de algo que ha hecho Shanks o sea que a ver es que realmente es relleno en realidad pero claro pero es un relleno yo lo decía ayer en el directo cuando lo vi es un relleno no sabes hasta dónde es canon se nota mucha manito de oda se nota manito de oda pero es que yo no sé hasta qué punto es esto spoiler de la película y no sé si decirlo en todo eso o no porque no es un spoiler sobre algo que ocurre sino es más la sensación que se supone que te queda cuando terminas la película que no sé si comentarlo o no yo creo que adelante hay gente que no quiera oír que silencie el directo 30 segundos pero no pasa nada tú coméntalo dale dale se supone que cuando terminas de ver la película sales con la sensación de que Shanks sí que es bueno en plan que no hay ni un ápice de duda de que es malvado nada nada que es bueno 100% seguro o eso es lo que tengo entendido también no sé si también se lo leía a Artu o a otra persona eso lo dijo no eso lo dijo oda en su última entrevista ah bueno igual lo dijo sí sí porque le preguntan le preguntan así directamente así Shanks es bueno o es malo ah pero no se moja no quiere no se moja no se moja y dice claro y esa si se ve la película si te quedan dudas que viendo la película como que sí que te aclaras que es bueno sí sí pero claro sin ver la película tampoco puede decir eso vaya pero igual es una interpretación de una persona y es algo mucho más abierto igual si lo ves bien o le prestas mucha atención o lo entiendes desde otro punto de vista quizás tienes justo la interpretación opuesta no sé cómo de claro quedará bueno a ver supuestamente dice que está quedado bastante claro pero aún así la cosa también es que eso seguramente sea muy relativo para cada uno o sea igual ves de repente en la película y te parece bueno pero de repente en el siguiente capítulo Sans te hace algo en el manga que te deja con la duda es que eso realmente es algo muy vamos a reclamar el One Piece vamos a reclamar no es que eso tampoco es malo necesariamente eso es más que se une a la competencia puede ser que lo esté protegiendo o sea vosotros tenéis algo claro de lo que creéis que va a ocurrir en el futuro en One Piece en lo que nos queda de One Piece más allá de lo obvio de lo que parece obvio de que supuestamente los piratas los miwaras se deberían enfrentar a los piratas de Kurohige o que Luffy se vayan a enfrentar ahí me refiero más como a detalles un poquito más concretos si tenéis una idea de por qué islas van a pasar qué puede ocurrir en cada isla porque a mí me da la sensación de que ahora mismo estamos en un punto también yo es que cada vez intento evitar más meterme en teorías para que me pille todo un poco más por sorpresa estoy en un punto donde desde que más o menos se nos ha dado entender que no van a el buff yo creo yo creo que Oda no tengo ni idea qué narices puede pasar ahora a partir de One Piece y eso me gusta por cierto Oda tiene aún toda la habilidad de impresionarnos mira lo que pasó con Sabo que de repente se convirtió en el Entei y ahora es más importante que Dragon claro entonces ese tipo de cosas a pesar de que sabíamos que una de las posibilidades era que pase lo de Sabo que se le culpe de los asesinatos de Cobra o que realmente le haya matado cuando lo sabemos o sea y Cross Guild por ejemplo es otro Cross Guild claro o sea Oda aún es capaz de superar las expectativas que ha sorprendido mucho estoy sorprendiendo claro yo aún tengo mucha fe de que Oda puede sacarse cosas así gigantes y es experto en eso porque uno dice a ver Luffy está en el nuevo mundo y ahora solamente se trata de recolectar los Road Ponyglyph fin y desde ese punto puedes decir bueno la historia está un poquito más aburrida cada vez porque cada vez es más hay un orden como lo que pasó con Lo pero si Oda se sigue sacando este tipo de cosas tan geniales los caballeros divinos los caballeros divinos ¿cierto? ¡Ti ni son! ¡Claro! o sea se supone que son los soldados normales de... no, no son ya lo investigué no son pues cuidado con eso un poco los tobilopos debe ser una especie de juicio claro un juicio divino claro deben ser como los igual siempre son tenrubitos pero los inteligentes quizás ajá claro un consejo un consejo o algo así sí sí o los enemigos como los del gorosei los del gorosei son tenrubitos ¿no? sí sí los de los caballeros estos igual son otros tenrubitos que tienen que ocupan otro rank vamos a otro rol y ya está si no son los soldados random de Mare y Joa yo lo que creo es que sería un poco como como los soldados pros que no son pero se supone que esos estaban juzgando el tema es que si no es tenrubito ¿quién coño juzga a los tenrubitos? es muy interesante eso el momento vivimos en una sociedad ¿no? tipo como un watchman ¿quién vigila a los tenrubitos en este caso? y es muy interesante porque Oda te presenta a los tenrubitos como dioses que pueden hacer lo que quieran que violan derechos humanos que compran que no solamente compran sino que los tratan como objetos los matan cuando quieren los torturan les ponen collares los hacen gatear por el suelo como perros o sea son reales hijos de puta y uno diría mierda realmente tienen el derecho de hacer lo que quieran y repito lo que quieran pero luego llegamos luego llegamos a este momento y nos damos cuenta de que mierda no no pueden hacer lo que quieran ellos también tienen un sistema judicial también los juzgan ¿cierto? también hay un límite del que no pueden pasar y eso lo encuentro muy muy interesante es tan obvio pero jamás me lo imaginé que un tenrubito tenga límites que es otro ejemplo de que Oda aún puede sorprendernos ¿te imaginas que esos sean los más cercanos a convertirse en Gorosei? porque durante el arco de Wano nos dieron a entender que el Gorosei cambia no siempre es el mismo de hecho yo hice una teoría sobre eso claro antes de conocer a estos caballeros que dije que que el Gorosei iba siendo reemplazado en función de pues cuando iban muriendo o algún gran crimen o algo pero sobre todo muriendo y que el miembro más top del CP0 porque era un poco la entidad más cercana así poderosa del gobierno mundial el más top de todos era el ascendido y a ella se les presentaba ahí se comentaba todo lo que se desconoce del siglo vacío y demás y que por eso por ejemplo había un miembro más joven del Gorosei que es el rubio del Gorosei que ese por ejemplo puede ser que el anterior al que está sucediendo o sea sustituyendo ahora mismo muriera en God Valley por ejemplo que el Gorosei al final sean combatientes y pues ese miembro del Gorosei fue ahí a God Valley a pelear contra Rox y compañía y muriera ahí y por eso aparte entre otras cosas se borró de la historia God Valley también si se supone que son guerreros que lo parecen porque la mayoría lo parecen por las cicatrices son unos mierdas claro y ves a estos cicatrices son muy altos también todos son muy grandes y se dijo no sé si os acordáis de esto en el flashback de Big Mom que los dos gigantes bueno a los que Big Mom les empieza a repartir dos días George y Yard se llamaba algo así en ese entonces eran los guerreros más ancianos del mundo de One Piece por lo tanto los del Gorosei no podían ser más viejos que estos gigantes claro bueno eso igual es cosa pública o sea quiere decir por ejemplo lo dice el narrador igual quiere decir igual el calvo del Gorosei es mejor Spadachin que Mihawk pero eso no se sabe y entonces Mihawk ostenta el puesto porque el otro está como ahí no lo sé es que claro el mejor Spadachin entiendo que sí que se puede saber pero los más ancianos la gente de a pie como lo puede llegar a saber digo yo que no se conocerán todos en todo el mundo en One Piece y es muy interesante que lo digas de que puedan ser guerreros porque los tenubitos se caracterizan por estar en mala forma por probablemente o sea todos tienen patitas pequeñitas se nota que no ejercitan siempre están paseando sobre sus esclavos cierto no ejercitan los pies porque tienen las correas que los mueven en Mary Joyce el suelo se mueve cierto entonces claramente los tenubitos generalmente no entrenan no son fuertes ni nada pero el Gorosei son viejos mamados si te das cuenta por ejemplo el Gandhi a ver que no será que está viejita y hecho mierda pero se nota que es un guerrero siempre tiene una espada tiene la túnica eso puede ser porque al recibir el puesto de Gorosei te ascienden a tenubito o algo así como que te convierten en tenubito puede ser probablemente no lo eran y fueron ascendidos ya siendo guerreros eso sería muy interesante si puede ser no se es que lo parece tan importante lo de las familias originales y todo eso es algo a lo que le dan tanta importancia que no se yo si alguien puede ascender sin ser familia claro eso es lo único difícil a menos que sea jurando la explotación para agrandar un poco el tema de los tenrobitos porque es al fin y al cabo son solo 20 familias son 4 gatos es decir 5 son del Gorosei luego también si otros cuantos son los que juzgan al final los mataos son 4 tontos mucho endogamia dicen por ahí endogamia y luego cuidado con los nombres de estos que igual puede haber alguna sorpresa entre los nombres los nombres de las familias si si imaginaos que hay yo que se un dino creo porque sería contradictorio pero creo que sea un nombre que ya conozcamos es genial que solamente la revelación de un apellido sea tan impactante odas un hijo de perra tiene ese poder te presenta mil tenubitos random y de repente te dice que uno es don quijote y todo el fandom se vuelve loco solo por revelar un apellido o sea tiene ese poder realmente imagínate que uno que el calvo del Gorosei es Kurosumi sabes y que las palabras de Orochi del clan Kurosumi se vengan ahora no se que tal cobran sentido de repente con el calvo del Gorosei sabes es que o lo que se maneja de que la espada que tiene es la la Shodai Kitetsu que es la eso yo lo doy casi por hecho la de primer nivel tiene que ser de las mejores que por cierto me siento bastante decepcionado con el tema de las espadas en One Piece sobre todo tras este arco de Wano después de lo de Kosaburo ¿verdad? ¿qué ha pasado con la Nidai Kitetsu? la Nidai exactamente la Nidai se le quedó Tenguyama ¿no? en la de él sí pero no sé que no la hayamos vuelto a ver y que a Zoro le llame la atención y luego pase de ella y no sé o sea que Luffy le dijo no te dejes ir tocar la Shasta se nota que uno tenía como un cuento igual es lo típico que ahora en el siguiente episodio nos muestran a Zoro con cinco espadas que tiene ahí que le ha dado Tenguyama Kitetsu y que no lo hemos visto antes de despedirnos me dio todo esto ok ok les tengo una pregunta ¿cuál uso va a enfrentarme? permíteme hacer de anfitrión un segundo quinto por favor claro ¿le darían ustedes a Oda unos dos o tres capítulos más para cerrar estos temas pendientes? ¿creerían que aún así se vea como ético y no como sucio? digo ahora que en el siguiente capítulo muestren el flashback de Luffy hablando con Yamato algún misterio sobre las espadas etcétera etcétera a mí me gustaría yo le doy dos capítulos para que no sea como está bien tipo lo entiendo ya había que irse de bueno estaría interesante es que yo creo que puede ocurrir esos pasados lo de Zoro con las espadas por ejemplo puede ser que pase por pasar vaya y pero puede que no se dé ahora sino que se dé más tarde en plan que quince capítulos después pues justo nos empecemos a centrar en las espadas de Zoro por no sé qué razón y empiece a mostrarnos cómo se despidió de Tenguyama Kitetsu y que este le regaló espadas o algo así no sé es decir hay algunos detalles que creo que sí que se pueden que pueden enriquecer un poco Wano a posteriori pero otros no tanto y además es que ahora tan de inmediato habiendo cerrado cerrado el arco que justo en el siguiente capítulo de cerrarse el arco ya estamos recordando algo es un poco raro aunque si se puede dar eso que mencionas de que vayan no sé en el Sony navegando en un capítulo así random y que Zoro recuerde algo de Wano ha pasado cuando iba navegando con Luffy y recordó lo de lo de Queenna a ver yo por ejemplo si no hubiera habido ya ese salto de los tres barcos en la catarata yo sí que le hubiera dado un par de capítulos más de hecho creo que son un par de capítulos que hacían falta porque ya he dicho varias veces eso que me parece que ha sido muy apresurado y un cierre muy rápido con cosas pendientes y aunque sea alguna conversación no sé me han faltado cosas al final entonces yo estoy en cierta parte tranquilo porque sí que creo que los vamos a tener pero no en el orden que esperábamos o sea yo sí que creo que va a haber una pequeña vuelta a Wano no obviamente 100 capítulos de Wano pero sí eso una vuelta pues para solucionar el tema de Plutón para que Yamato se suba al barco para ver cómo Momonosuke ha evolucionado como Shogun y como personaje tanto de carácter como de fuerza una vuelta a Wano yo sí que creo que puede haber y ahí tendremos esos dos capítulos que digo que harían falta sin embargo también los habría puesto ahora la verdad pues para eso para dar una sensación más calmada de salimos con la calma ¿sabes? y con todo bien tranquilito y cerrado pero bueno no había considerado lo que dijo Gold que todas estas cosas pendientes Oda las puede usar como excusa más adelante para darte un foreshadowing y claro es jugar un poquito sucio pero sí puede ser algo que me imagino que Oda está haciendo y son libertades que se puede tomar como escritor ajá en la siguiente pelea de Zoro de recordar las espadas imagínate eso que Zoro igual sí que ha visitado la tumba de Ryuma claro pues no lo hemos visto a mí eso no me haría mucha gracia que nos haya visto ya dependería mucho el momento en el que pudiese mostrárnoslo después porque si es un momento en el que porque descubre algo en la tumba de Ryuma y ese algo encaja con algo que está ocurriendo en ese momento no sé tampoco porque en parte molaría ya que te dejase la pista desde antes y luego que tengas ese momento pero no sé vete a saber vete a saber no tengo mucha idea de Oda tras este arco tras este final de arco es que vamos a ciegas vamos a ciegas después de Wano vamos a ciegas pero esto es lo que mola porque es que hasta ahora es que hasta ahora se había quitado esa parte esa parte de todo el paraíso de que no sabes dónde vas a ir a la siguiente desde que llegamos al final aunque luego han pasado cosas que no nos esperábamos sí que teníamos como un punto de mira directo salimos de la isla Yoyin y bueno pues vale íbamos a guiarnos con el log post o lo que fuera y de repente nos desviamos pero ya es como que íbamos teniendo sitios fijos Zou Wano a partir de Pon Hazard teníamos sitios fijos exacto entonces eso aunque luego haya eso como extras y cambios el hecho de saber a dónde vamos ya te hace idealizarte cosas y en parte eso está bien para las teorías y todo que eso mola pero por otro lado ese misterio de que ahora mismo el siguiente capítulo nos pillan pelotas o sea hasta hace tres capítulos sabíamos que iba a seguir Wano al salir de Whole Cake sabíamos que los Mugiwaras iban a ir a Wano vale pero ahora es que no sabemos nada o sea Oda puede sorprendernos por cualquier lado y eso también tiene su magia es sensación vuelve el sentido de aventura que se ha perdido durante esta última época porque durante esta última época la parte de aventura ha habido poca muy poquita y a mí es una de las cosas que más me gustaban de One Piece a mí es una de las cosas que ha hecho que One Piece me guste tantísimo por lo tanto es que volver a tenerlo yo personalmente no pertenecía a la comunidad de One Piece ni era youtuber lógicamente antes de empezar Wano entonces me llama mucho la atención no había pensado en esa diferencia ahora los youtubers de One Piece están tan hambrientos por tratar de adivinar qué es lo que sigue porque antes la tenían en bandeja sabían que venía Wano entonces como dijo creo Quinto recién tenían la facilidad de decir bueno vamos a Wano podemos teorizar sobre el Shogun podemos teorizar sobre la fruta de Kaido podemos teorizar sobre el pasado de Zoro porque sabemos que vamos a Wano pero claro ahora se está haciendo muy difícil teorizar porque no sabemos a qué mierda vamos y por eso estamos todos sujetándonos a las tres islas porque es la única pista que tenemos y está toda la comunidad ahí con el Copium básicamente tratando de estrujar lo más posible las tres islas porque es la única pequeña pista a la que podemos aferrarnos de poder darle a una teoría pero claro por eso digo que Oda puede darnos una sorpresa en cualquier momento y ponernos una isla en medio hay que comer dicen exactamente es que ahora puedes subir cinco videos hablando de un posible destino en cada video totalmente claro básicamente y pero a mí eso yo me agarro a eso eso es lo que me da una esperanza que aunque no sepamos dónde vamos aunque nos digan en el siguiente capítulo a dónde vamos esa pequeña posibilidad de un gran desvío o un pequeño desvío a mí eso es lo que más me emociona o sea esa sensación que llevamos pues es que realmente diez años sin tener o sea Punja Zarface diez años si no recuerdo mal que es cuando surgió la alianza con Lowe y demás es que son diez años yo no llevo diez años al día pero bueno yo de hecho desde que me puse al día y creo que vosotros más o menos también será no hay esa sensación de aventura de a dónde vamos a ir entonces pues va a ser bonito va a ser bonito lo que viene ahora en One Piece sí completamente y bueno no sé si hay alguna cosilla más que queráis comentar o alguna pregunta propuesta de teoría o cualquier cosilla solamente quería mencionar que cuando hablamos de las cosas pendientes me faltó me faltó un personaje que yo quiero mucho que personalmente le tengo mucho cariño y diría que demasiado porque es muy tierno y es Otama me faltó un poquito de Otama al final junto con a lo mejor Umami-chan claro tuvimos la postal al final de Otama junto al grupo pero me faltó una despedida de Otama me faltó me faltó o sea fue Luffy le tenía mucho cariño fue la promesa ¿no? de convertirse en Nakama en un futuro algo que probablemente no vayamos a ver la verdad claro todo el chat pone Carrot y me refirió a Otama es que te conocen mientras lo describías no, no me faltó Otamita fue muy tierna o sea tuvo esa relación al principio con Luffy tan bonita luego Luffy le regala la manzanita y le dice que va a comer todo lo que quiera y claro fue entre comillas verdad y que va a ser Kunoichi pero me hubiera gustado verla en la costa de la playa despidiéndose porque ahí ahí mismo fue donde la conocieron en la costa claro sí pues sí sí un poco de Otama la verdad que dice sí que ha faltado pero bueno es que la falta de presencia de Tama en esta recta final ha sido un poco pues más de lo mismo que ya vamos hablando todo el rato ¿no? al final o sea que sí, claro lo ha cogido lo ha metido todo debajo de la alfombra y de hecho venga salimos de Wano es que lo mismo pasa con el viejo Kyogoro o sea uf Kyogoro fue protagonista del arco básicamente sí o sea claro desapareció ¿cuándo fue? ¿no lo hemos visto en todo el post post batalla? no creo que no lo hemos visto después de Onigashima igual en algún momento sí en algún viñeta suelta igual sí que lo hemos visto como con el resto en la capital de la flor ya pero en plan muy por encima en el brindis en el brindis es cierto en el briladro sí pero bueno es una viñeta random al fin del cago se supone que es uno de los personajes más importantes de Wano claro hacía falta un cierre ¿no? sí hacía falta un diálogo hablar un poquito yo qué sé un feedback ¿no? con el pueblo yo qué sé por cierto a quien a quien creo que nada más después vimos igual en una o dos viñetas también fue a Kiku sí a Kiku algo así los vainas rojas en general tampoco en plan les hemos visto más entre ellos con Ecoma Musia y no era así también más que desviéndose el resto se me ocurre solamente una referencia a Hyogoro y que puede que sea o puede que no sea pero en una de esas Hyogoro igual ayudó a relatar lo que pasó en la guerra al hombre del al hombre del Rakugo porque Hyogoro quizás le contó que Luffy se parecía a un mío ¿no? al rey sabio entonces ahí puede que Hyogoro le haya contado la historia al que contaba el Rakugo pero menciona como mío pero tanto a Loh a Kid y a Luffy claro claro pero a lo mejor no sabemos en qué parte el que relata la historia la distorsionó pero igual tiene razón por cierto ese tipo que cuenta la historia no se les hace que se parece al al tipo este que era también un mayordomo de de los Kozuki pero de de Sukiyaki hace 20 años el que hace 20 años contaba las historias de Oden ajá es que yo estaba viendo al tío y he dicho yo a este le he visto antes pero no está apareciendo no tengo ni idea de dónde narices le he visto yo a este antes lo mismo lo mismo lo mismo me pasaba de hecho a mí me lo dijo el chat y yo di por sentado muchas semanas que sí era él pero pensándolo bien es como raro probablemente lo mató Kaido o será su hijo o algo así quién sabe pero a lo mejor simplemente pues han pasado 20 años fácilmente puede ser el hijo o el nieto ajá que estás a ver sí supongo más el hijo que el nieto porque también parecía un poco mayor bueno debo agradecer a Oda como una nota un poquito aparte porque si algo algo me llevo de Wano aparte de One Piece aparte de la historia de One Piece es una enseñanza de la vida real y es que ahora me fascina la cultura japonesa tipo me encanta leer sobre el teatro Kabuki me encanta leer sobre el Rakugo por ejemplo lo pasé muy bien haciendo las reviews de los videos por lo mismo yo tuve que aprender el dialecto de Oda imagínate tú has dicho que no eras creador de contenido cuando estabas por ejemplo en Whole Cake ¿no? o sea claro estaba recién comenzando pero no hablaba del manga vale es que entonces esto solamente se lo puedo preguntar a Gol entonces que ya se dedicaba a hacer reviews también en Whole Cake eso que ha mencionado no crees que es bastante cierto lo de disfrutar haciendo las reviews o sea yo me acuerdo que llegó un punto en el que me estaba siendo insufrible hacer reviews de Whole Cake con el Wedding Cake Wedding Cake que pasaba un capítulo de persecución de Wedding Cake Wedding Cake y es que me acuerdo que no aportaba nada en la review no se podía aportar nada o sea era Big Mom gritando Wedding Cake algún día se callará y ya está y sin embargo ahora en Wano es verdad que cada review había alguna cosilla que comentar por muy pequeña que fuera pero siempre había cosas que comentar teorías plot twists no sé creo que Wano aunque mucha gente los mismos títulos los títulos de los capítulos traían jugo sí todo es que había cosas que sentías que de verdad que estaban pasando cosas en One Piece y entonces yo en ese sentido pues creo que es algo muy a valorar a la hora de valorar Wano sinceramente no sé qué piensas tú yo no sé si tienes recuerdos de Whole Cake no yo la verdad es que no sentí tanto rechazo hacia Whole Cake incluso hacia esa parte de la tarta y todo eso yo también es que joder llevo haciendo reviews bastante tiempo desde el capítulo 795 desde el final de Tres Rosas cuando apareció Kaido por primera vez buen capítulo para empezar por lo menos se perdieron nombres de comida claro y es es que me lo paso muy bien también con las reviews el volver a leer el capítulo todo es algo de lo que disfruto mucho mucho pero a ver debo admitir que hay reviews que se hacen más difíciles por ejemplo la del 1047 que 10 de 15 páginas fueron el flashback de nuevo de las vainas escapando de la olla de aceite ese video me costó mucho hacerlo porque yo estaba como hago interesante el narrar lo que ya se nos ha contado muchas veces y aparte que el capítulo comienza con Luffy dando el golpe y termina con Luffy dando el golpe el mismo entonces claro hay capítulos desde el 46 al 48 fue eso ese tema sí y el 1047 fue yo creo el peor como de los del final de la guerra porque estábamos en pleno choque de Luffy con Kaido y Oda te mete creo que fueron como 7 u 8 páginas del mismo flashback de nuevo ¿no? y eso es el tipo de cosas que no se puede pensar ese tipo de cosas me hizo pensar Film Red por acá parece que había que atrasar un poco el asunto ¿no? sí, sí, sí hombre la aparición de Shanks en el manga aunque ha estado muy guapa ha sido una promoción de Film Red vamos he venido para promocionar fue la misma fue la misma semana o sea fue con Calzador sí, sí, sí pero bueno por lo menos mira hemos visto un poquito de Shanks más que ser con Calzador yo más que ser con Calzador el hecho de que Shanks apareciese yo creo que es más bien con Calzador otros capítulos que se estiren tanto o que vayan tan rápido porque yo creo que Oda sí que tiene en mente eso que en este momento tiene que salir este personaje me las tengo que apañar para que este capítulo pase esto sí, eso sí que lo hace recorto un poco por aquí o recorto un poco por aquí de acuerdo eso es cierto por ejemplo incluso pueden meter hasta flashbacks para poder hacer que cuadren de hecho mira este último capítulo que la despedida no sé qué tal pero la mitad del capítulo han sido flashbacks o sea viñetas recicladas de otros capítulos y ya mató trotando por el bosque sí sí, o sea es como eso como un cierre de guano pero con mitad relleno ¿no? entonces eso a mí me hace pensar ¿será que Oda no ha querido extenderse mucho con la despedida? ¿será porque quiere calcular los timings para lo que venga ahora? o ya quería irse de guano o sea sí no sé no sé sí es como ya te digo a mí me dejó muy mosca eso de de cerrarlo tan raro ¿no? además Oda que suele por un lado dar introducciones muy amplias y muy buenas a las islas y por otro lado cierres bastante también potentes o sea con yo que sé los banquetes suelen ser banquetes pues alargados que se hablan de cosas y todo y en este no ha habido a ver se ha hecho lo de Plutón el Marineford original o sea el guano original y demás pero no sé me han faltado me han faltado cositas sí sí mira a mí un pequeño detalle dale dale hay un pequeño detalle que no me ha gustado mucho de este último capítulo y es que cuando las tres tripulaciones se lanzan por la cascada que Oda un poco para hacer la gracia muestra la cara de cagados de los tres ¿no? de Luffy, Lo y Keith pero es que yo pienso ese momento y ese es el típico momento en el que Luffy se tendría que estar descojonando o en Zou por ejemplo cuando se tira desde lo alto de Zunesha con todos hasta el barco se está descojonando mientras el resto están cagados y aquí ¿por qué está cagado Luffy? ¿por qué nadie dice que está cagado Luffy? y es eso es un pequeño detalle pero es algo que me dejó como un poco mosca igual porque Luffy no ha decidido hacer como tal sino que se ha visto obligado en los otros casos lo ha querido hacer no sé claro a lo mejor fue muy improvisado pero igual es un poquito de ruido como dije en mi video considerando que el Sunny ya está acostumbrado a salir volando con el Coop de Burst y que joder terminar de ver a Luffy y Keith y lo sonriendo a mí me hubiese gustado Blanc tras todo lo que han pasado ahí en la guerra que se despian hasta en cada uno como sonriendo como que van de orgullosos pero en realidad Keith estuvo a la mierda Keith es el más el que más mala suerte ha tenido yo diría en todo One Piece es Luffy sin el plot armor yo le llamo así Luffy sin suerte sí, básicamente es eso por lo menos venció un Yonko pero es lo que decíamos antes de empezar el directo que lo dijimos tras cámaras para mí Wano tuvo los altos más altos y de los bajos más bajos y es irónico porque no me gustó la despedida tanto como pensé que me iba a gustar pero por ejemplo Wano para mí tiene el mejor primer capítulo de cualquier arco de One Piece ningún ningún primer capítulo de arco me emocionó tanto como ver a Soro cortando al magistrado o ver a Usopp vendiendo la es una presentación de arco admirable la verdad además que te meten también lo de Marco ahí en la primera parte del capítulo de Marco y en la segunda eso se abre el telón gigante Luffy con Komachi y el mono en el bosque todo eso es un muy buen primer capítulo muy bien hecho en el anime también por cierto también juego lo hicieron muy bien fue un capitulazo en el anime como cambia la animación de una escena a otra donde están como músicos con Marco y como cae enseguida así a abrir el telón los tambores el chamisén preparó ese capítulo con mucha antelación lo prepararon con pinzas tenía que ser la gran presentación de Wano y así fue que por cierto con respecto a lo que ha dicho Gad de que el arco de Wano tiene los altos más altos y los bajos más bajos también se lo he dicho fuera de cámara porque ha dicho lo mismo y le voy a responder lo mismo y es que para mí más bien lo que tiene Wano es sé que tiene los altos más altos pero yo diría que es el que más altos tiene y también lo contrario quizás yo diría que es el que más el que tiene bajos más bajos sino que diría que es el que más bajos tiene y esto creo que simplemente es por la duración del arco es que es tan largo que por la lides es que es inevitable porque no se iba a mantener con la duración que tuvo no se iban a poder mantener es normal es que dime lo que quieras de Wano pero Luffy haciendo temblar una isla en base a los latidos de su corazón mientras expulsa tuenos y caído se caga de miedo es una experiencia que no voy a olvidar en mi vida mira la que se me ocurre ahorita del ejemplo el 1030 que es el capítulo donde revive bueno entre comillas Kinemon Kiku y Kanjuro y luego el 1031 el capitulazo ese de de la decisión de Sanji de deshacerse del Raidsuit uff o sea en menos de dos semanas pico pico te muestra la luz y la oscuridad de mi Luffy que versión de mi te gusta más Luffy uff si 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 por curiosidad cual ha sido vuestro alto más alto de Wano uff a ver yo lo tuve bastante claro para mi nada se compara al Gears Fifth yo estoy un poco con Gath creo estaba entre el Yard Five o cuando consigue despertar el hacky avanzado que en ese mismo el 1010 el hacky avanzado hace la Shura también es que ese capítulo el 1010 y cuidado con lo que dice Hugo y Nico el serrio de Roger el serrio también es que ese es el que yo iba a decir el del Flashback de Oden cuando Roger encuentra el One Piece para mi es el mejor es que igual ese es el mejor el arco es que cuidado con que ese igual sea el mejor capítulo de la historia de One Piece hasta la fecha y no creo que muchas veces suelo decir igual me estoy viniendo arriba por el calentón esta vez lo digo muy seguro o sea Oda nos puso el One Piece aquí y la cámara todo el rato aquí apuntando para el otro lado ¿sabes? o sea Roger estaba aquí con toda la tripulación el One Piece estaba aquí y la cámara estaba al lado de One Piece apuntando a el camarógrafo estaba al lado del tesoro es que a mi ese tipo de cosas como también lo he propuesto yo me resulta muy difícil como elegir claramente un momento que pueda ser mucho mejor que el o que sea mejor que el resto como que destaque porque es eso lo del serrio es espectacular y es significa mucho para lo que es One Piece pero es que la quinta marcha por ejemplo también a mi parece que significa enormemente es un power up tan especial que bueno ya lo expliqué esto y también quiero hacer un video acerca de ello que es un power up que es muy único dentro del mundo manga anime bueno en general porque es un power up que encaja muchísimo con uno de los temas de One Piece si la risa y es es que es tan es que es tan único para mi es el mejor a ver que no he visto mucho anime en mi vida pero de todos los que he visto jamás he visto un mejor power up yo lo considero el mejor power up de la historia y voy a hacer un video con un título que se llama así y es que tengo completamente pensado y es que hay un capítulo creo que es el 1014 cuando Kaido y Luffy se echan a reír y entonces Kaido le empieza a decir a Luffy estás riendo estás disfrutando aunque estás al borde de la muerte sabes que pasa cuando te ríes mientras combates y Luffy como que asienta así como que entonces ahí ya como que le está diciendo que el poder de la risa tiene algo más Luffy lentamente si va siendo más libre ¿no? que es ese el Gear 5 es Luffy al 100% su sueño ser el más libre del mar es simplemente precioso es increíble y sobre todo que bonito bueno al final es un poco lo que ha dicho Gold lo que voy a decir que es que realmente es increíble como Oda durante todo One Piece se está centrando en que lo principal es la risa y el buen humor y pasarlo bien y todo bueno hasta el punto claro de que One Piece al final es un laugh tale es un cuento de risas la isla se llama así Roger al verlo se rió entonces que el power up más importante de Lucy hasta la fecha y más importante de One Piece sea enfocado a la temática principal de la serie es que eso está increíblemente bien hilado y juntado todo o sea es que yo no recuerdo yo que sé o sea es como en Naruto yo que sé y quiere ser aceptado pues su mayor power up no es la aceptación social o yo que sé en ningún anime pasa eso en ningún manga y con Luffy no es eso además ya no solo es eso lo del tema principal cuando va a reírse y todo eso sino que también encaja con la libertad que tanto busca Luffy porque es libre de hacer cualquier cosa es como que se le quita ese límite que sí es increíble pero al mismo tiempo o sea claro la fruta te dice bueno es la libertad pero al mismo tiempo esa libertad se ve condicionada por la experiencia en batalla de Luffy ¿por qué Luffy puede activar la quinta marcha a voluntad de ahora? porque para activar la quinta marcha tiene que hacer que su corazón lata a cierto ritmo y ¿por qué Luffy es capaz de hacer eso? bueno porque ya lo ha practicado durante años con la segunda marcha la cual consiste en manejar el latido de su corazón cuando Luffy se hace gigante en la quinta marcha también ya ha practicado con la tercera y cuando desafía los límites de la goma ya lo ha practicado con la cuarta y con el Snakeman con el Calverine entonces todo desemboca en la quinta en la quinta marcha son todos los power up de Luffy combinados en uno y eso para mí es insuperable para mí es el mejor power up muy de acuerdo y por cierto con la salida del tomo 103 a la venta se corrigieron algunas cosas de la pelea de Kaido y Luffy entre ellas de que Luffy si afecta a Kaido cuando lo toca no sé si lo hace de goma ah sí el puño que le mete un puño a algo y se ve que hicieron negro el puño o sea que al principio estaba como blanco y que no se entendía que pasaba y en la corrección se entiende que es que le atraviesa o sea le atraviesa le estira si le convierte la cabeza en goma y la estira al golpearlo eso es que vaya fumada se pegó Buda con el a mí eso me encantó lo de lo que si los ojos que si Luffy corriendo como una carita cuando lo golpea con el canabo como se o sea eso es genial a pesar a pesar de cualquier cosa cursi que podamos decir y porque es tan buen power up tan buen power up el hijo de puta de Oda supo calzarlo con su sueño de hacer un Tommy Jerry en One Piece e hizo que todo tenga sentido y combine bien está muy bien y como me preguntan en el chat si el siguiente power up es el Tiger Man confirmado no crees que va a haber más power ups ya estaba a punto de celebrar que en todo el directo con Gar no voy a decir nada del Tiger Man no me dio mucha risa porque me acuerdo me acuerdo que cuando hice un directo hablando como del Tiger Man Sanguro estuvo las 4 horas riéndose en el chat yo creo que eso lo que has preguntado de los power ups yo creo que es que a partir de ahora casi todo va a estar relacionado al Haki y a la quinta marcha a mejorar el Haki y es que la quinta marcha al ser tan libre como te puede salir con casi cualquier cosa y por ahí más o menos entiendo que va a pillar la sorpresa y la emoción de ver algo nuevo así que simplemente van a ser es eso la base es el Haki y la quinta marcha pero viendo cosas increíbles vaya básicamente o sea con power ups me refería obviando a los Haki pues sí o sea Luffy mejorará el Haki de armadura o sea del Rey hasta puntos como el que tiene Sangs y no sé qué pero eso básicamente me refería más yo que sé un Year 5 algún modelo alguna nueva forma de la cuarta marcha como el Tiger Man a ver si no es Haki se me ocurre que que perfeccione el Year 5 o sea ya lo vimos activarlo ya lo vimos improvisar con la quinta marcha ahora me falta ver a Luffy utilizándola realmente conscientemente a ver que yo sé que si digo usar el Year 5 con estrategia es un poco lo contrario de lo que es el Year 5 porque lógicamente es volverse loco pero a lo mejor un poquito más no sé si a conciencia porque Luffy ya es consciente pero no que no se vea tan experimental ¿cierto? sí claro pero ojo que Teach puede desactivar interesantísimo eso o sea imagínate Luffy todo blanco toca a Teach y se vuelve N o sea no N pero de forma base por eso tiene que mejorar sus Haki hombre ahí vuelven eso es ahí la clave están los Haki totalmente que por cierto Kurohiga a día de hoy a ver se entiende que tendrá Haki pero cuidado con con la opción de que Kurohige no se especialice mucho en Haki y claro y sea totalmente dependiente de su fruta y eso sea donde esté la clave de la victoria de hecho Kaido lo dice que en este mundo quien conquista y quien puede cambiar el mundo son los que mejor Haki tienen claro bueno y considerando que ahora tenemos Ryu hasta luego Kurohige y tu habilidad es activar a Kumanomis tocándola porque Luffy ya ni siquiera va a tocar va a reventar y considerando que creo que recibe el doble de daño encima claro ya no me acuerdo de eso la verdad si la logia de la oscuridad recibe el doble de daño no se si el doble pero que recibe más daño vale si lo atrae si atrae más si pues una hostia con Haki del rey de Luffy puede dejarle tieso alguna variante de los power que podíamos ver de la cuarta marcha está el Tankman porque ahí se nos dijo que era full size era algo así no me acuerdo si versión gorda o versión muy lleno podemos tener versiones diferentes del Tankman por ahí podría ir también un poco hombre lo de Kurohige a ver aunque en principio Luffy apunte a tener ventaja frente a Kurohige por el tema de los Haki y demás Kurohige algo si hay un saco de misterio en One Piece es Kurohige está claro recordar que la cicatriz se le hizo a Shang sin trampas supongo que seguís esperando que tenga una tercera Akuma no Mi yo creo que ese es uno de los grandes plot twists que podría tener Oda aún dijimos que Oda es experto en sacar plot twists en un momento inesperado y claro en una de esas una podría ser la siguiente fruta de Kurohige que incluso termina de decir no no que yo sé que hace tiempo existía la teoría de que se yo del cancerbero y todo eso que independiente si no es si no es el cancerbero mierda quien nos dice que el límite de Teach es solo dos cierto ya también puede ser cierto eso que ahora que Kaido si Kaido y Big Mom han muerto en Wano hay dos Akuma no Mis que es poca broma justamente una de ellas es una Soan como dicen en el chat la de Kaido entonces cuidado las dos son pochísimas la de la de la de la de la de eso también puede ser otra razón para creer que no que no hayan muerto igual Kaido y Big Mom porque es que quien narices se pilla en Wano es Akuma no Mis va a llegar un campesino random ahí sacando una fruta en Wano y se va a comer la y si un pirata del parche es Kaido tremendo plot twist va a volver con un parche esa va a ser la cicatriz de Kaido la lava le entró al ojo 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 que iba a aparecer hablando Keith del hombre de la cicatriz que sea Kaido tipo una visión al futuro en el presente el hombre en la quemadura el hombre de la quemadura y el parche en el ojo si si es Kaido confirmado igual volviendo un poquito al inicio pero debo decirlo si Kaido muere sería genial mirar en retrospectiva todas las víctimas de la guerra aparte de Isu Doji creo que murieron dos del CP9 aparte de los muchos random si a eso le agregas que murió Kaido que murió Big Mom que murió Yasui mierda hubo consecuencias y eso es genial lo que pasa es que hace las muertes el problema de Oda es que en Wano por lo menos si que ha hecho muertes pero es que las ha hecho en un segundo plano muy exagerado no ha habido una sensación de muerte en las muertes y pasan desapercibidas incluso en su momento no las creímos yo hizo no creía que estaba muerto ni Asura Doji tampoco bueno se murieron una pena bueno lo que pasó mira la única la única que te compras de Asura Doji porque Kaido le hizo mierda le explotó una bomba en la cara y encima mientras iban cayendo le apuñalaban por la espalda una y otra y otra y otra y otra vez vale le hicieron mierda a los órganos ok pero la de Isso esa si es muy extraña porque aparte tenía el compromiso con Kiku cierto son hermanos que que se yo algún ring otro más bonito o a lo mejor despedirse en su lecho de muerte de ella no pero no fue Hawkins también que lo dice de Felipe es verdad Hawkins también se supone que ha muerto la de Hawkins si me gustó a mi si la de Hawkins estuvo bien porque te hace la guerra final igual no va a ser el país más poderoso van a tener unos poderes que te cagas igual aparece de repente cualquier random yo que se Hyogoro con la fruta de Big Mom manejando las almas que pasó con Drey no se sabe que pasa con Drey bueno Drey se supone que si que está vivo no si el papel que jugaba Drake en Wano era que Kobe era el único Pirata perdón Kobe era el único Marine el único que confiaba en Luffy y pasa que Kobe le cuenta a todo el mundo sobre lo mucho que era Luffy lo genial que es Luffy pero probablemente nadie le creía o nadie lo había visto entonces ahora que Drake lo vio de primera mano probablemente esto sirva para forjar de alguna manera la nueva Marina o de alguna manera Sword alguna consecuencia tiene que haber ahí el hecho de que Drake haya visto en persona lo noble que es Luffy probablemente llegue y le diga Kobe sabes que conocí a Luffy que tanto me hablas tienes razón es una buena persona y que se yo y en base a eso tomar alguna acción pero Sword es un tema muy interesante que es lo último que pasó con de Drake exactamente como lo vimos nada más en el suelo estaba en el suelo mientras llegaba Hawkins y hablaba con él y Hawkins se derrumba enfrente de él y ya es lo último que vimos de Drake y de Marco y Marco cuando si van a Sphinx igual está en el South and Sunny les pilla ahí volando y dice oye que vais para allá un saludo vengo con vosotros y se suma Marco lo último que vimos creo que fue cuando se nos confirmó que estaba muerto e hizo también si ajá que estaba parado en las tumbas en las tumbas ajá si pues si pues si chicos que le preguntaron si estaba bien que lo enterraran ahí o él se lo quiere llevar que cuidado cuidado ahí con con el posible presagio con el posible for a Sphinx que se marcan que Kawamatsu creo que recordar que era que dice en algún momento nos tocará estar ahí al lado así vamos a estar y también le dice al Onimaru cuidado cuidado con esas cositas que que parece una tontería pero es que cuando yo leí eso te juro y después de que llega Ryukugyo dije uuuh es el for a Sphinx de Kawamatsu cuando vi que lo iban a enfrentar total que se hizo luego un Zunisha 2.0 hola estoy aquí adiós pero bueno por lo menos se nos ha presentado Ryukugyo una cara más desbloqueada el siguiente es Vegapunk a ver cuando Vegapunk Vegapunk pega mucho en en un entrearco de estos ¿no? de o sea no en el Baf no en Sphinx sino ahora mismo los Muigora se ponen de camino a X Isla y nos llevan de repente al gobierno mundial Gorose y habla no sé qué y Vegapunk pum a mí es lo que más me pega oye es verdad Marco habló con Luffy ¿no verdad? ni cruzaron palabras a ver que mejor igual fuera de cámara ¿no? como lo que hemos hecho que puede pasar con Zoro por poder o da poder hacer mil mierdas ahí o sea no le vamos a decir que no en esas dos semanas no se sabe quién habló con quién o sea Luffy con Yamato unos que pasó sí o sí porque lo dijeron pero los demás no sabemos qué interacción pasó durante dos semanas por ejemplo con Carrot ya no supimos nada desde lo de que le dijeron que fuera el rey yo le dije si Carrot no es Nakama esta semana lo cual es lo más posible qué gran insulto para su personaje pobrecita es como 6 o 7 años con ella no creo que vaya a ser sinceramente que le digan que ahora va a ser como la reina de Duka de eso de Zou y Zunesha se marchó hace nada vaya va a ser la reina de esto se te fue en la calle hace unos días se te fue en transporte ¿no? sí ya ves pero bueno total va a salir de un barril yo creo que lo pensamos todos va a salir de un barril me voy a reír mucho cuando el que sale del barril va a ser Caribú ese también ese cuidado cuidado con Caribú mucha gente está diciendo Caribú Nakama a mí no me gustaría mucho Caribú Nakama es que es un tío que no es de fiar o sea quiero decir no puede haber en la tripulación a estas alturas alguien de quien sospeches un poco o sea no puede ser no tendría ningún sentido claro es meme es meme es como el Cesar Nakama a mí me han mandado teorías de que tan meme no es ¿en serio? joder teorías hay de todo no, no la gente toma muy en serio las teorías sí, sí pero bueno chicos quiero antes de cerrar el directo dale esto yo creo que va a ser difícil de hacerlo pero una nota para Wano una nota final de Wano cada uno que valore lo que sienta que es lo que lo que más valora de One Piece de un manga que es lo que hace tener unos parámetros para poner unas notas cada uno quiero que ponga nota el chat también quiero que pongáis notas que ya veo que estáis haciéndolo que empiece Gold mismamente una nota yo a mí me gustaría releerme todo Wano la verdad para tener una idea más clara porque sí que con la tontería son cuatro años hay cosas de las que no me acuerdo de Wano pero un poco así intentando recapitular un poco aunque no sea una nota realmente total y que igual planteándotelo la cambias como me da un poco de miedo dar una nota a un arco de 140 capítulos tratemos yo creo que una forma fácil de ayudar acá es que lo separemos por actos que no te le das el acto 1 que no te le das el acto 2 y que no te le das el acto 3 de eso igual me acuerdo menos por eso quiere englobarlo todo no por ejemplo el arco 1 termina con Kaido partiéndole el hocico a Luffy y para mí eso es maravilloso o sea en 15 capítulos Luffy ya peleó con el jefe final ajá en 15 capítulos Luffy ya peleó con el jefe final y encima los en pedazos o sea y tú es que yo de esa parte tengo unos capítulos del inicio el tema del sumo con el tipo este me parecieron más malos eso fue lento hubo el 915 en concreto me pareció más malo ese capítulo que lo recordaré siempre por la más que fue mi cumpleaños creo justo ahí están los picos que decíais no solamente te pone no solamente te pone a Urashima el sumo sino que te pone a Urashima y luego a Holden a Holden y os acordáis Holden cuidado con Holden que claro ahora nos descojonamos de Holden pero cuando se presentó Holden nos lo tomábamos en serio claro no sabíamos lo que había por delante todavía entonces nosotros veíamos a Holden y hacíamos hostia una ¿cómo se llama? ¿una estrella? ¿o cómo se llamaba? un old star sí estrella le llamaba una estrella una estrella no sé qué veo con Holden tal a la Red Hook a tu casa claro yo yo lo de hacerlo por actos lo veo difícil porque básicamente porque no ubico cada cosa de los actos es que imagina el primer acto duró 15 capítulos el segundo 30 y el tercero 99 99 joder tío qué mala hostia oda que oh dios la madre que le parió joda qué mierda 99 que toca 99 me cago en todo estoy a todo el arco no sé si le llegaría al 9 estoy entre el 8 y el 9 igual me quedo con un 8 con 5 y ya toma por saco de primeras perfecto ¿sanguero? a ver al primero le doy 7 al al segundo 8 8-5 y al tercero 7 también y una media general una media general sería 7 7 sobre 10 si yo muy parecido a Sangoro pero me quedo con una media de 8 me quedo con una media de 8 porque estoy seguro de que si me lo releo voy a darme cuenta de que semana a semana la experiencia es muy diferente totalmente seguro o sea leerlo de golpe y fluido vamos tiene que influir un montón o sea exacto segurísimo y sin pausas y sin yo yo creo que andaría también yo creo sobre todo por la recta final que ha habido mucho plot twist que nos ha roto la mente el tema de la Ito Ito de Joy Boy de Fumnish apareciendo aunque luego fuera Bait yo yo me voy a quedar con un 8 con 5 también pero pero que si me piden redondear lo redondeo al 9 antes que al 8 ok o sea un 875 o por ahí creo yo o sea no sé ha sido un arco además un arco que te lo ha venido preparando desde Thriller Bark prácticamente o sea o sea Wano es que Wano yo lo digo muchas veces Wano podría ser un anime o sea le metes un poquito más de L'Oreal al principio en vez de que vengan de atrás ¿no? o sea como que das inicio en Wano y es que Wano puede ser un anime claro totalmente entonces por ejemplo yo un 8 con 5 alto Hugo hace un comentario muy bueno en el chat dice el acto 3 el acto 3 es el que más se beneficia de leerlo de corrido el acto 3 es es una locura sin parar todo a Nigashima y toda la preparación a Nigashima leerlo de golpe el flashback de Oden leerlo de corrido es una delicia si yo lo he hecho yo lo he hecho ya como 5 veces creo es una delicia el flashback de Oden es brutal tiene que ser increíble leerlo y eso envidia mucho a la gente por ejemplo que que esté empezando ahora por ejemplo el anime de One Piece y que y que lleguen y tengan todo Wano hecho de una en el anime además con la para mí por lo menos buena animación que está teniendo ahora también es que hay que tener en cuenta que cuando relees algo cuando lo ves del tirón quizás como que se te olvidan mucho las cosas que esperabas que ocurriesen en ciertos momentos eso es cierto ya tienes tanto antes de empezar el arco como como lo que ocurre entre capítulos vaya por ejemplo eso es muy eso es muy interesante releer el arco ya lo estás releyendo sin las grandes expectativas que tenías de cada cosa lo voy a releer sin esperar un Shogun Badass sin esperar un Tiger Man entonces se entiende ¿no? lo voy a juzgar según lo que es no según lo que yo deseo que sea y leer cosas y leer cosas que ya sabes lo que va a pasar en el futuro también seguramente haga que valores más algunos comentarios algunas pistas exactamente cosas que claro una de las cosas que más me gustaron de este arco fueron los entreactos sí muy buenos eso sí los entreactos fueron buenísimos muy buenos sí sí mira una pregunta que me parece muy buena también a raíz de esto de evaluar es qué arcos os han gustado más que Wano si es que hay alguno claro es complicado igual compararlo porque por ejemplo Shabondi para mí es insuperable pero son como son como 10 capítulos el revés tampoco es fácil claro sí sí exacto por la longitud más que nada yo creo que un arco comparable sería Arabasta por ejemplo que es básicamente Odres Rosa la aventura comienza de cero y termina con un clímax muy parecido que es la fórmula clásica de Oda yo creo que Dres Rosa y Arabasta serían buenas comparaciones y en ese caso me gusta más Wano yo dejo Dres Rosa al final dejo Wano arriba por sus picks entre esos tres es muy difícil de comparar como que te gusta más el fútbol o el baloncesto te gustará más uno u otro pero no puedes compararlos porque al final Marineford por ejemplo Marineford es una guerra también pero es que Marineford van al grano desde el minuto uno a darse de hostias y lo que decía Gadito o sea es macaqueo puro o sea de hostias por un lado de hostias por otro y ya está en Wano están las hostias está la trama está el drama está el misterio que me haya gustado más hay alianzas estrategia hay un montón de cosas en la universidad es que a mí que me haya gustado más es que Marineford lo veo difícil porque es que Wano lo tiene un poco todo ¿no? digamos o sea pilla un poco de todas las cosas que se pueden exigir en el sentido de misterios revelaciones plot twist acción muertes entre comillas de un poco todo Enies Lobby premia más en sentimiento Marineford premia más en epicidad Shaboundi en revelaciones cada uno tiene sus puntos fuertes y Wano igual tiene menos de cada uno de esos pero tiene todos tiene todo eso es una buena manera de ponerlo entonces yo me quedo más con que Wano es mi arco favorito en realidad genial eso es un muy buen análisis vale y es que por ejemplo si lo comparo a Dres Rosa Zoro no tuvo pelea por ejemplo ¿cierto? o Sanji estuvo todo el rato perdiendo el tiempo con Violet y luego se nos fue en cambio acá tuvimos una pelea cavernícola clásica de Sanji tuvimos una batalla épica de Zoro que hackee del rey que batalla en el techo que luego su batalla contra King que también estuvo muy 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 buena entonces yo creo que Wano trae de vuelta todo lo que yo extrañaba tanto de One Piece y a pesar de que tiene cositas que lo ralentizan o cosas sacadas del culo como lo muertes arruinadas como la de Kinamon cierto o la de Kiku que yo a Kiku va a ser ahora un pel para mí o sea es un personaje que lo voy a tapar con el dedo cuando aparezca Hyogoro es que lo de Hyogoro la pasa un poco más por ser por lo de Chopper porque iba de la mano con Chopper y el antídoto y todo eso claro pero la solución el remedio de lo de Kiku fue nada Hyori entró y lo sanó en algún momento lo de Kanjuro que parecía a Cucaracha o sea Kanjuro no se murió con nada sí sí Kanjuro madre mía Kanjuro MVP de de Onigashima con las no muertes y ahora y ahora en el SBS 103 que Oda reveló que que Orochi igual no se moría porque tenían que cortarle las 8 cabezas es que es ese tipo de caprichos de Oda el que al final arruina algunos pequeños aspectos de la de la obra solo porque Oda tenía ganas de hacer que le corten todas las cabezas hizo que Orochi reviva 4 veces entonces bueno igual obviamente en Japón todos se lo aceptan y todos se lo aplauden a Oda sí porque aparte como tienen ya conocimiento de cultura general así de que la ya matan a Orochi que a la bestia se que cortarle todas las cabezas para matar pues sí pues sí pues bueno chicos ¿hay alguna cosilla más que queráis comentar? yo diría que Dres Rosa me gustó más que Wano Dres Rosa más que Wano yo también a mí también me gustó más Dres Rosa sí hostia yo me quedo con Wano gracias Wano es que Wano la parte buena con la que creo que supera Dres Rosa es el pasado de Oden y la quinta es que es el flashback es el flashback en los power up es donde Dres Rosa queda pero si hablamos del resto me parece que Dres Rosa no me gusta bastante más Dres Rosa yo cuando los pongo lado a lado no puedo evitar quedarme con Wano y en especial en las batallas la batalla de solo Dres Rosa fue cortar a pica una vez bueno unas cuantas veces pero no hubo no hubo batalla prácticamente con King sí hubo una buena batalla y bueno cada uno tiene diferentes parámetros o sea tampoco si por eso estoy diciendo no estoy metiendo de por medio palabras de mejores por supuesto si no es el gusto personal activo posible sí gusto personal igual a mí también me gusta más Dres Rosa ajá claro es que a ver que Dres Rosa tenía a Doffy y es una gran gran ventaja y que hay un momento muy olvidado que a mí me parece de los momentos más bonitos de One Piece y con los que más he llorado que es el regreso de Sabo por mucho que se teorizase que estaba vivo lo que yo lloré cuando Sabo apareció y además en el anime también ese momento escena uff la pasión del anime hasta hicieron un especial ¿no? de televisión sí también después más tarde sí a mí lo que creo que me hace tirar más a a Wano por un lado la ambientación japonesa que tiene que la verdad que está muy guapa ese rollo samurai y todo esto luego Kaido que es un personaje es un villano tan jaipeado que era tan como se las va a apañar Oda para hacer que Luffy le gane por fin el primer gran arco final digamos como es Wano y sobre todo que es un arco que bueno Dressrosa se lleva preparando desde Punhazar Wano se lleva preparando desde Thriller Bark con sutiles menciones como Ryuma Oars y demás pero que luego ya empezó a ir cobrando sentido y que Oda a la mitad de One Piece se ha dedicado a crear Wano pero no creen que eso de cierta manera sepultó también el hype de Wano que yo creo que también esas promesas también se han cargado un poco la experiencia de Wano por ejemplo lo de Ryuma lo de la tumba de Ryuma que hemos hablado antes es lo malo de crearte expectativas al final hay un diálogo que me acuerdo muy bien pero fue en el Levely cuando capturan la conversación entre Big Mom y Kaido que le dice Kizaru a Kainu ¿quieres que vaya a arreglar eso? y a Kainu le dice no, no porque está fuera de jurisdicción y además tienen unos guerreros impresionantes son los samurai y te quedas tú le está diciendo a Kizaru que no vayan no, no y deja tú eso a Kainu está diciendo a Kizaru sí, sí, sí a Kainu no vayas no vayas o sea el que se enfrentaba uno a uno con Shirohige es que Kizaru ha tenido Wano pues la mayoría de los samurai se estaban peleando contra los mierdas de los piratas bestias yo creo que Oda fue muy inconsistente yo creo que Oda fue muy inconsistente fíjate tú que en el acto uno Ashura Doji estaba ganándole a un comandante de Yonko ajá, sí hizo ver mal a Jack cierto estaba ganándole a Jack entonces yo dije mierda cada vaina roja es del tiene el poder de comandante de Yonko mierda se viene pero luego ahí está Kagumatsu y Kiku y los demás y de repente no hicieron nada y Doji es un buen ejemplo o sea estaba ganando la Jack y se nos fue en una explosión entonces es como toda la expectativa creada se derrumbó en un segundo más que nada con los samuráis Oda infló demasiado al samurái que en Wano que lo que dijo Kizaru como está llevando como está llevado el conflicto de los civiles en Dressrosa y en Wano pese a que parece más importante en Wano por tener a los vainas rojas me gusta mucho más como se llevó en Dressrosa a los civiles y los mejor el tema de los juguetes y todo eso lo que ni siquiera podían expresar como se sentían luego también si comparamos por ejemplo Fujitora con Ryokugyu también es cierto que Ryokugyu aparece al final Fujitora al principio pero me parece que la 25.000 vueltas es lo que hace Fujitora en Dressrosa a lo que hace Ryokugyu en Wano Oda a ver Oda siempre los arcos de One Piece tienen todos el mismo formato cierto la bomba de tiempo que sería la jaula de pájaro contra Wano está yéndose contra la capital o sea Onigashima contra la capital o como lo dices tú cierto que tipo de sufrimiento te gusta más por morboso que suene los juguetes que no recordaban su vida claro o la gente en el festival de fuego diciendo oh que divertido que bien lo estamos pasando hoy pero que lástima que mañana tengamos que volver al infierno y no comer durado amaneciendo o regresamos al infierno exacto cierto entonces claro ahí es cosa de gustos completamente que curioso como planta Oda situaciones tan adultas y tan oscuras que a veces no nos damos cuenta pero lo turbio que tiene todo o sea ya no solo Wano o sea Big Mom que para que todos los para que toda la gente pueda vivir tranquilamente en Totland tiene que dar alma tiene que dar parte de su vida o sea o yo que sé lo de los juguetes o sea cosa más brusca que que se olviden de ti y que todo no sé no sé o la explotación que tienen los tontata o yo que sé o sea son un millón de cosas que Oda te lo pinta así como todo muy colorido y entonces hace gracia pero pero en One Piece hay esclavos muerte trata de blancas narcotráfico o sea parece ahí yo que sé en Wano hay de todo y en Dread Rosa en Dread Rosa también hay tráfico de armas porque me acuerdo que los revolucionarios llegan ahí buscando las armas estas del Metallic War que tampoco se ha dicho que es eso desde Dread Rosa desde Dread Rosa o yo que sé en Shabaody mismamente están tratando con humanos están vendiendo humanos para lo que te salga de la poronga o sea claro literalmente sí y bueno muchas cosas más se parecen por ejemplo Sisypho dice en el chat que también ambos tienen un personaje insoportable Orochi y Trébol uff a mi Orochi peor yo mucho más asco Orochi a Trébol yo Orochi sin duda a mi me quedo mal además es que Trébol a mi me pasa es que claro como lo leía en el manga tampoco tenía tan metido la voz de Trébol en la cabeza en el anime en el anime Trébol jode mucho más sí eso es cierto eso es cierto pero en el manga Orochi era un a ver que es muy es muy fuerte decirlo ¿no? pero lógicamente abusaba de las chicas las tenía cerradas las perseguía las las obligaba a vivir a beber y a comer con él a servirle hablando de eso ¿ustedes creen que haya dejado descendencia entre las cortesanas? uff se vienen los Kurosumi mini no sé Kurosumi bastardo bastardillo que salga por ahí Kurosumi es que eso ya para qué te servirían en un futuro sí claro es algo que difícilmente tendría relevancia Orochi se divirtió Orochi se divirtió sí o sí pero no no creo que haya que vaya tan lejos carboncitos dicen el chat dejar ya carboncitos como que no madre mía bueno me van a quemar Jiori Jiori va a quemar a los fetos que ya puedes despedir si quieres sí ya no hay problema vale oye tres horitas casi de directo nada mal sí es buen tiempo nada mal buen timing buen timing esto bueno será resumido mañana a YouTube si me dais permiso sí claro por supuesto claro no habría problema pero bueno para los que habéis preguntado en el chat y demás estará resumido mañana vale en YouTube y bueno pues si queréis vamos cerrando ya con tres horitas de directo bastante interesantes ya haremos más de estos ya hago con vosotros con más invitados y demás y nada simplemente pues bueno agradeceros como no la presencia aquí la paciencia el apartar tres horas de vuestra vida para estar aquí con el Tito Quinto y con los Nakamasuelis y bueno si queréis hacer alguna despedida a cada uno de vosotros pues ok yo comienzo chat dale dale muchas gracias muchas gracias por quedarse acá todo el rato ahora pasamos de puta madre muchas gracias por participar igual y por ser educados y no spoilear recuerden que nosotros no leemos los spoilers así que muchas gracias por comportarse ya nos veremos el fin de semana vamos todos a leer el capítulo y a pasarlo genial un besito y gracias a todos gracias igual Quinto por la invitación siempre es muy agradable venir acá encantadísimo cuando quieras yo más de lo mismo tengo que decir la verdad también lo disfruto mucho lo de hablar de One Piece me pongo han sido tres horas y como si hubiesen sido cinco minutos tal cual es que es algo que disfruto enormemente por lo tanto para mí siempre es un placer participar en este tipo de charlas así que agradecido también a ti por haberme invitado a ello lo mismo que hagas cuando quieras aquí tiene hueco ese ¿te acuerdas? pues igual igual o sea un placer haber estado acá gracias por la invitación el chat son unos grandes que no lanzaron ningún spoiler o si lanzaron pues yo no vi yo tampoco yo he estado bastante con el chat jugándomela pero pues muchas gracias o sea durante las casi tres horas no bajamos de mil viewers si eso es impresionante si si justo ahora como he dicho la despedida ha bajado ya pero si 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 que grandes siempre es un placer hablar de One Piece y compartir así con todos los Nakamas como siempre pues bueno aguante como a Gavi como a Gol aquí tienes tu hueco que bueno que tú ya has estado más veces aquí con el profe y demás y más que estarás que siempre se agradecen tus datos tus análisis y tus curiosidades gracias y tu opinión obviamente pues nada Nakamas muchísimas gracias también a vosotros como han dicho aquí mis Nakamas por habernos aguantado durante tres horas ha sido un placer me lo he pasado muy bien y como ha dicho Gold tres horas que han sido cinco minutos reales así que nada a disfrutar nos vemos pronto con mucho más contenido seguida estos tres máquinas en sus redes sociales que aportan contenido de muy buena calidad y muy interesante y lo dicho nos vemos pronto con mucho más contenido guapos chao la próxima de Tania